Ya comienza, mañanísima Empiezo a contar los problemas que tengo Le voy a pasar el parte médico, señora, señor Tengo un problema en el, ¿cómo se dice? En el hombro, en el manguito rotador Me cuesta mucho levantar el brazo Pero yo de la mañana digo, levanto el brazo, levanto el otro brazo Y muevo la cabeza por un lado Hay que moverse, vamos a limpiar la casa Mi mamá dice, yo me muevo todo el día, decía mi mamá Limpio la casa, ¿cómo no voy a hacer gimnasia? Eso no es gimnasia Moverse es hacer gimnasia Moverse, elongar Mirá, me llego abajo Después venía a levantar, me mató, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Quedaron un montón de regalos, de mensajes para el Día de los Enamorados ¿Qué pasó? No solamente Alberto Martín me mandó cosas Me mandó Renzo, que me da la espalda ahora Me dejó en el camarín una carta que todavía no la abrí Porque me da miedo Dice, es para vos, es personal Es totalmente para vos, Carmen De parte de Renzo, lee las olas ¿Pero qué pasó? Ahora, mira, a ver ¿Quieres que te cante? ¿Quieres que te diga cosas lindas? ¿O que simplemente te recuerde que este mundo veniste para ser feliz? Dice, mi amor, nos vemos en famosos.com para mandarte ese mensaje personalizado ¡Oh, Daniel! ¡Ahhh! ¡Déjamelo ahí! Daniel, para todas ustedes, 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 ustedes ¡Todos! ¡Qué feliz que estoy! Que no vino nadie, mira No vino Pampito todavía, mira Ahí está todo preparado No llegó Pampito No está Steph, Steph Mi Steph está enfermucha Me parece que, como yo, viste que tengo mala la voz Es el tema de el calor, el frío El calor afuera El aire acondicionado Y te deja medio enfermucha El hombre lo están poniendo Mírale, mira Llegó tarde Entonces le están poniendo Como ayer estuvo con Domán Le están poniendo el micrófono ¿No está? ¡Qué lindo está el muchacho! Llegó tarde Pero ahora le voy a sentar dentro de un rato Mira lo que te digo Porque yo, yo te voy a hacer No voy a mesa de noticias ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a la cocina Cocinar como yo ¡No hay dos! Voy a la cocina Y hoy que voy a cocinar Voy a cocinar yo Voy a aprovechar que Oralee Oralee es bárbaro Sacó ravioles veganos Mirá que buena la masa Vegano, vegano ¿Eh? Y sabés que está relleno de remolacha Y entonces, ¿cómo hago yo siempre? Por supuesto no voy a decir Que voy a hacer una comida vegana Porque si no Porque estoy estudiando Para cocinar vegano Voy a probar Con un raviol Voy a probar si está bien el aceite Por eso Todavía no Voy a esperar Sí, no Hay que probar Siempre hay que probar Mi mamá le ponía una puntita ¿No? De algo O tiraba un poquito de harina Pero bueno Yo te cuento Son veganos Rellenos de remolacha Yo los voy a fritar Los voy a sacar No muy duros Los voy a sacar Crocantitos Y después voy a hacer Una bechamel Una salsa blanca Con una crema de leche Bajas calorías Divino Le voy a poner Cebolla de verdeo La voy a hacer Yo quiero que vean Cómo la hago yo Yo la hago totalmente en frío Bechamel Salsa blanca Como quieras llamarla La hago totalmente en frío Después que yo frité Los ravioles Los voy a poner acá Para que se absorba el aceite Después voy a poner La salsa blanca Que termino de hacer acá Y arriba los ravioles Y si quieren Lo comen con un escarbadiente Lo pueden comer Lo pueden servir en un plato Porque La salsa está puesta abajo ¿Qué? Ya hablás de entrada Vamos a dar un aplauso Que llegó tarde Te quedé dormido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando llegaste ¿Vos no estabas Todo el quilombo en el canal? No Yo llego a las 7 de la mañana 7 y 4 Yo abro el canal Yo abro el canal Abrís el canal Carmen Me parece que los puedo fritar Me parece No te pongas nervioso ¿Sos Juliano? No Todavía está fría el aceite Carmen Bueno no me griten Carmen Está frío el aceite Está bien ¿Cómo andás? Me encanta tu peinado Recién me escribió una amiga Y me dice Carmen está con un peinado Muy Marilyn Soy, sí Soy Marilyn Muy antiguo Muy de los años 50 Me gusta, me gusta Y yo me sé lo que hago Cuando no están los chicos Porque no vienen No están viniendo Por una semana así Una semana no Se quedan en su lugar Ellas tienen Alan y Camilo Mi camarín Entonces cuando no vienen ¿Yo qué hago? Me pongo ruleros ¿Cómo me gustan los ruleros? De mi hija chota ¿Ya mostraste los aros de tenedor? Ay, ¿te gustan los aros de tenedor? ¿Quieren verlos? A ver A ver Matos o vos Que me hace un plano bien cerca Lo más que puedas Mira Ay, son tenedores Me lo regaló Penca Están buenos, me gustan Hoy todo es regalo Este anillo me lo regaló mi hijo Sí, que hizo una nota a Fede ¿Qué? La difamada ¿Qué nota? Comentame la nota Me hizo llorar No, viste que Las cosas que dice Sí, sí, sí ¿Y cómo se acuerda de su infancia, de la crianza? Lo bueno y lo malo Sí, sí, sí Lo bueno y lo malo De su fama De su fama Tenía una adicción Con la fama La fama es puro cuento Cuando yo digo no soy famosa Lo digo, de verdad Nunca quise ser famosa Mirá el rulo que me salió de acá Soy un dibujo animado Esperá, contemos el título Para la gente que no lo leyó Sí, ahora decimos Esperá, yo nunca quise ser famosa Ni quiero serlo Porque famosa es un asesino también Famoso es un ladrón Quiero... Siempre quise ser popular Del pueblo Pero bueno, la fama enloquece Sabés que nadie No estamos preparados para la fama Y para el éxito así De golpe Fue más difícil Vencer mi adicción a la fama Que el mismísimo cáncer Ese fue el título Que me impactó el título Y dice en la nota Seguramente cuando salga la nota Una gran nota que lo hizo Por favor, nombralo Porque le tengo que felicitar Sebastián Soldano Soldano Sebastián Soldano Que era... De gente El director de gente El director de gente Ahora no Ahora no, ahora está en Infobae Un hombre muy joven Muy talentoso Escribe la nota Que parece de verdad Que por el momento Lloraba yo Es muy bueno Es una poesía por el momento Se está escrita Parece un libro Cuando lees un pequeño libro Las fotos Maravillosas ¿Se puede ver? No sé si podrá ver Esta foto, a ver para que le suba Pero el tema es que Soldano te agradezco La verdad Te voy a llamar hoy a la tarde Me emocionó Porque Federico Es la primera vez Yo creo que es la mejor nota Que hizo Federico Hasta el momento Va a cumplir 10 años En la profesión La mejor nota ¿Por qué? Porque fue sincero Siempre es sincero él Pero habló desde muy adentro Contó cosas íntimas Que él nunca hubiese contado Contó Habló de la droga Habló de la cocaína Porque él nunca provó cocaína Lo dice ahí Pero cuenta Que le encontramos un porro Le encontramos un cigarrillo de marihuana Y lo quisimos internar Con Dito Calina Lo llevamos al psiquiatra Dos locos Estábamos llorando A los 17 años A los 17 años Es una muy buena ¿Cómo hacen para leer la nota? En Infobae En Teleshow Se meten en Teleshow En Infobae Y vean la nota De Federico Bal Que vale la pena Está en este momento En Madrid Se encontró con No sé si tengo que contar Porque estos son sorpresas Son notas sorpresas No No lo cuente y te va No, pero creo que salió ya En su historia Con Escarpino Sí salió en la historia Con Omar Calicchio Escarpino Con Que está allá Con Gaby Goldman Están todos triunfando Haciendo Kinky Booth Matilda Este Ahora otra comedia musical En Madrid Está pasándola genial Hoy hacía 3 grados Cuando se levantó Se levantó a las 7 de la mañana Estaba en el subte Me mandaba un mensajito Reabrigado De ese 3 grados Que lindo Madrid Que lindo Que frío lindo Que frío lindo Cuidate y a trabajar Todo el día a trabajar Para hacer resto del mundo Que lindo Bueno Quiero un mate A ver un mate Por favor Un mate Probó usted la yerba mate La mejor yerba Playa Dito Puede ser su nueva compañera Correntina de origen Yerba mate Playa Dito No puede faltar a la hora De tomar tus mates No quiero pasar por alto Gracias por hacerme Yo de verdad Tomo esta yerba En mi casa Porque no me da acidez Y no me hace mal a la panza Y no me excita Porque ya estoy excitada Desde que me levanto Toda la mañana Claro porque De verdad Tiene la mateína Como la cafeína Claro Que te levanta Bueno También no me Esta no me existe Debe estar controladísima Gracias corrientes Te quiero Playa Dito Gracias por ser mi mate Quiero Cerrar el tema De Stefi Que no se asusten Que Stefi Está permita Está como Un poquitito Este refriado Como algo de gripe Igual El canal El canal Como nos cuida Tanto ya Mandaron para Isoparla Para que se quede Tranquila Tiene un dolor De cabeza Y ya piensa Que tiene COVID Ahí tengo un mensaje De Stefi Que me dice Pampi Vos tampoco fuiste hoy Ah que susto Me dice Ay porque No fue nadie Se quedó sola Carmen Con esta voz Mandanos un audio Para decirnos Cómo estás Stefi Así nos contás Si estás Así te escucho la voz Si estás difónica Que te duele Que pasó Porque Ay que rulo tengo Que no lo soporto Lo veo ahí Bueno Vamos a ver Bueno arrancamos Ayer mostramos En exclusiva En este programa Cómo fue El accidente Que sufrió Vero Lozano Esquiando en Aspen Lo repetimos Por si alguien Digamos se lo perdió Ella se había ido De vacaciones Con su familia Con amigos Qué querida es Vero Es muy querida Vos sabés que todo el mundo Me paraba por la calle Y me preguntaban Sabés algo de Vero Cómo está Vero Y sabés que Sobre todo es querida Por la gente Que trabajó con ella Alguna vez Porque es una gran persona Es buena persona Es buena profesional Es generosa Es buena compañera Vos sabés que bueno Ella se sube A la aerosilla En Aspen Una de las cuatro Grandes pistas De patinaje Que tiene De esquí Que tiene Aspen Y cuando se va a subir A la aerosilla Ella con Los bastones De esquí Se los pone Como arriba de la falda O no sé En qué parte Y cuando baja Y en el mismo momento Y en el mismo momento Que se pone El bastón Se engancha Con la traba Que te baja Claro No trabó No trabó El Digamos No pudo Por el gancho Entonces Empezaron todos a gritar Para que frenaran Para que frenaran No frenó Pero cuando dicen No frenó Eso es Este Se podía frenar Capaz que no se puede Como yo te digo ahora Mandame un corte No pueden ir No decían que sí Porque además Todos gritaban Desesperados Los de las otras aerosillas Que por favor Frenaran porque se iba a caer Esta mujer Bueno de hecho Está furiosa Vero Lozano Y ayer habló Va a iniciar acciones legales Pero si te parece Vemos Bueno habló en su programa Ahora vamos a ver Por favor La primer parte Hablamos de esto De que recién podés salir A hablar ahora Porque estás sin dolor Digo tuviste Desde el día del accidente Hasta hace poquitos días Días de mucho dolor Y la verdad que fue Fue horrible Un accidente muy espantoso Una negligencia absoluta Del centro de esquí Y estoy viva de milagro Me atendieron Súper súper bien Ahora estoy sin dolor Es verdad Y eso es vital No tener dolor Pero claramente Tengo para un El proceso es largo Yo le pongo Humor Alegría Pero Pero el proceso es largo Imagínense la desesperación Yo quedo agarrada De la silla De uno de los fierros Con esta mano Tenía los guantes Es que imagínense Son mitones No tenés tanta movilidad Mitón es el que se asiente erito Claro Y del otro lado Me agarra Del otro lado Me agarraba Anita Franchín Yo ya colgado Era una película de terror Ay Dios mío Colgada Y la instructora Me agarraba así Del casco Y en la cabeza Vero ¿Qué se te cruzaba En esa imagen? Porque lo que decís Una película de terror ¿Qué imágenes Te vinieron a la cabeza? Mirá Viste que uno siempre Tiene la fantasía De Si me estoy por morir Yo sentía que me estaba Por morir Realmente Gente gritaba Y gritaba Todos pedían help 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 Yo veía Controlaba Que venían llegando Otras personas Hasta que realmente No aguante más ¿Había parado la silla? ¿Hace cuánto? ¿Vero? Ahí había parado Ahí había parado Y estuviste con la silla Ahí había parado Y yo no puedo calcular En tiempo Pero para mí Fue todo como eterno Y ahí hice Una evaluación Como Mentira El de la colchoneta No llegaba Estaba yo muy alta Y yo no sé Pensaba ¿Qué traerán Una grúa Para agarrarme? Y ahí sentí Que estaba Como en mis manos Y yo en manos de Dios Realmente Pensé eso Ella veía Que traían Una colchoneta Ahí estamos viendo Ella veía Que traían la colchoneta Y pensaba Aguantaré Ojalá llegue Ojalá llegue No aguantó Lo que pasa es que va muy lento Caminando Ay, ahí se cae Bueno, pero pesa lo que lleva Pesa lo que lleva Sí, bueno Todo el mundo quiso ayudar Todo el mundo quiso ayudar Sí, sí, sí Sí, sí Bueno ¿Qué le pasó realmente? ¿Qué es lo que tiene hoy? Bueno, ella tiene Porque mueve los deditos Viste que muestra las piernas Después mueve la segunda parte Mueve los deditos de los pies Quiere decir que no se rompió Ningún tendón Del empeine Porque si no No podría mover los dedos Ah, es interesante Pero el tema Ahora lo vamos a hablar Con un médico mejor Pero yo creo que son los talones El talón de Aquiles Sí Hay que tener cuidado Con los tendones Es terrible No, mientras hablas Veo la caída Y no deja de impresionarme Mirá que la vi varias veces ya Sí La gente Y el grito de la gente No, no, no Es terrible Claro, ella el problema Lo tiene en los talones Hay uno que lo tiene Más comprometido que el otro Sí Ella está en silla de ruedas Va a tener que estar Muchos meses y semanas En esa silla de ruedas Y la recuperación Van a operar Y va a haber una rehabilitación Sí La rehabilitación Va a quedar genial ¿Querés que te cuente Un accidente que tuvo Hace muchos años Flavio Mendoza En uno de los trucos Que agarraba la hermana Con los dientes Viste Por salvar Y se soltó algo Mirá que él siempre revisa todo Algo le pasó Se soltó Y vio que caían los dos Para salvar a su hermana Él se tira primero Y cae primero Y se pulveriza Se dice el pie Claro Uno de los pies Se le pulveriza Y la hermana caía Encima de él Que no se hizo nada Pero él se hizo Pelota el pie Entonces ¿Qué pasó? Lo operaron Clavos Todo Ocho meses estuvo Ocho meses Para poder rehabilitándose Mirá ahora como baila Se tira y todo Esto dicen que dura Más o menos va a durar Decían Ahora vamos a hablar Con el especialista Como bien decíamos Tres meses Bueno Lo que yo estoy contando De Flavio hace mucho tiempo No Y a lo mejor fue otra cosa Otra caída más alta Gabi Guerr Que seguramente está viendo El programa Que lo cuidó Que vivía en su casa Con Flavio Mi socio Mi amigo Un beso a Gabi Un beso a Gabi Me contaba que eran ocho meses Pero hace muchos años de esto Claro Hoy las cosas cambiaron Las operaciones cambiaron Tenemos la segunda parte Vamos a verla La secuencia Después de lo que todos vimos Llegó una ambulancia A la montaña Te tuvieron que llevar Al hospital ¿Cómo fue la cronología? Bueno Yo quedo tiradita Ahí la verdad Yo siento como dos latigazos Eso ¿Qué fue lo que sentís vos cuando? Siento eso Caen primero los esquíes Y después yo caen Pego en el culito Y voy para Y siento como un latigazo Así en el La importancia de usar casco ¿No? Y la verdad O sea eso también Y el milagro O sea yo creo en Dios firmemente No sé si ahí La Virgen me protegió La cita es para el miércoles Me ve el miércoles Y me opera el jueves Ok Pero ¿y ahí de qué te operas? ¿De los dos talones? De los dos talones a la vez A la vez O sea que vas a tener Un tiempo de rehabilitación En el que no vas a poder caminar No vas a poder apoyar El talón en el piso Yo en tiempos No sé Sé que el proceso es largo Me operan La operación dura Más o menos cuatro horas Es boca abajo Te hacen como una L En el pie Sí Tienen que meter clavos Placas No sé Cosas Para reconstruir Vero está quebrado Está desplazado Digo Es como una reconstrucción Está como una Una papa Que se aplastó así Claro ¿Ya hablaron por supuesto Con esta gente? No ¿Sabes que esta gente Ni llamó Ni nada Obviamente Los de la montaña Los de la montaña Nunca llamaron El centro de esquí Nunca nada Así que bueno Igual ya hay Abogados Trabajando en el tema Pero No, no Nunca llamaron Nunca se pusieron A disposición Nada Viste que se quiebra Se quiebra Porque pensó Que se mataba Menos mal Que tenía el casco Menos mal Que no cayó De cola Porque se podría haber Roto la pelvis Las caderas ¿Vos sabés Qué problema? Y si cae de espalda Y se quiebra la columna Mira Tuvo un No la sacó barata Yo sé que fue un accidente bravo Pero tuvo un dios aparte Y la virgencita Como dice ella La cuidó Y todos nosotros Preocupados Realmente funciona Rehabilitando Que tenés que hacer Que tenés que hacer el apoyo Y la virgencita Y la virgencita Al año Aprende a caminar Y tiene un patrón De marcha Que es individual Todo para cada persona Ahora Cuando se le rompe un hueso A una persona Se lo tienen que reconstruir Cambia esa marcha Y tiene que volver A aprender a caminar Decime doctor Cuando la operen Esto Ella va a tener clavos Va a tener prótesis Le van a hacer Como una prótesis Donde se Habrá roto En mil pedazos Sus talones Cómo Cómo es esto Más o menos Para saber Mira Cuando es más Un trazo fracturario Son dos o tres Se llama Con minuta Sí O sea Hay que ver No hay una prótesis Que le van a colocar Sino A ver una reconstrucción Se ponen tornillos Clavos No conozco en profundidad La lesión Pero la decisión Del médico Que la va a operar Sí Que tiene que ser Un especialista de pie Totalmente Ese Ella cuando dice Va a durar cuatro horas Es porque Es un trabajo Como un rompecabezas Juntar los huesitos ¿No? Mira Vos lo dijiste Es un rompecabezas Y ese Ese hueso roto Se tiene que trabajar Armónicamente Con los huesitos Y si vos tenés Tantos huesitos Claro Irme 26 huesos En cada pie Eso hace que vos Cuando empieces a caminar Si tenés dolor Sí Vas a tratar de Apuchar Son posturas Antidolorosas Para el doctor Hacen que uno Adopte posturas malas Y eso te puede dar Dolores Ya Tantos huesitos Porque tenés la planta Baja mal Hablábamos Todo el edificio Claro Hablábamos con Carmen Del caso De Flavio Que fue hace mucho tiempo Hace ya unos años Y que Flavio quedó bien Contaba Carmen Que pudo volver a bailar Se tira de nada Hace trucos y todo Pudo volver a bailar En el caso de Vero Lozano Esta lesión que tienen los talones Va a quedar perfecta Va a poder Que después Que pueda empezar A rehabilitarse Esto se trabaja Con muchos Aparatos Equipamientos Y elementos manuales Y también con agua Porque en el agua En el agua Es maravilloso Yo hice un tratamiento Después que me operaron La rodilla Fudoristas agremiados Con Luis Pinto Y yo hacía Hacía el ejercicio Adentro de una Como una pileta Como si fuese Una cámara Una cámara grande Una pileta chiquita ¿Pero cómo era el ejercicio? Estaba solo el ejercicio Caminaba en el agua Caminaba en el agua Es una cinta Mirá Dentro del agua La conozco en profundidad Porque Genial ese aparato Entonces Sí, aparte Entonces es genial también Vos lo tendrás Seguramente Vos tenés una clínica Que es maravillosa Alta gama No, no, no Pero el equipamiento Que tienen Para los futbolistas Realmente es maravilloso Y esa cámara Que creo que es la única Que hay en la Argentina Es como un cubículo Con una cinta Y la van llenando De agua Y cuando vos caminás Sin el peso del cuerpo En flotación Es el esfuerzo Sobre unos huesos Que están reconstruidos Es algo muy difícil Claro Por eso Va a ser necesario Por un lado Sacarle los dolores Si no La marcha va a ser Muy traumática Claro Segundo Darle la movilidad Necesaria Para que no tenga Marcha de pato Dice que La gente Tiene que articular Y si tiene dolor No articula Y al no articular Es una marcha Muy penosa Y por eso No puedo contestarte Si va a volver a caminar Escuchame una cosa Doctor Te voy a hacer esta pregunta Que imagino Lo que me vas a contestar Para su rehabilitación Porque ella no va a poder caminar Tampoco pararse enseguida Porque el peso Sobre Lo recién operado Que es Que es la base nuestra Nuestros pies Nuestras rodillas Nuestras piernas Seguramente Le armarán Como un gimnasio Como una cosa Dentro de la casa En su habitación Todo Incluso hasta Para hacer pipí Para que no tenga Que pararse Tendrá que tener Todo armado En su habitación ¿O no? Si, si Claro Se le arma En la rehabilitación O sea Es un equipo Interdisciplinario En donde va a tener Que tener Un asistente Que probablemente Va a ser Alguna enfermera O algún enfermero Que le ayude A movilizarse A bañarse Un gineciólogo Que pueda Un fisioterapeuta Que pueda Lograr Hacer Que Todos los músculos Vuelvan a trabajar Claro No olvides Que La cantidad De ligamentos Tendones Claro Son tantos Y cada uno De ellos Sufrió El impacto Totalmente Ella lo grafica Como una papa pisada Total Ella lo grafica Recién En la Cuando hace su descargo Ella se cae derechita Viste Con los talones El tema es que Mientras rehabilitas Tus talones Tus pies Y al no caminar No movilizarte Durante tantos meses Se van atrofiando La masa muscular Y vas teniendo Otros problemas A la par ¿No cierto doctor? Claro O sea Vuelvo a repetirte Es tener A lo mejor Un coche Cero kilómetros Pero que Las ruedas Están paradas Y la carrocería Empieza a tener problemas Claro Entonces Es importante Es fundamental El lograr Que esa persona Mejorarle los dolores Sí El hueso Que se rompió Como si fuese Cáscara de huevo Cáscara de huevo Dios mío Escuchá Huesos fundamentales El calcáneo Y el estragno Que eso se parte Y Si tiene Poca resistencia En la intimidad Del hueso Se aplasta Como si fuese Cáscara de huevo Claro Entonces Todo eso Es que estará con calmantes Y calmantes Debe tener un montón ¿Le van a poner Yeso? ¿Cómo va a ser Después de la operación? ¿Qué imaginas vos doctor? Yo te pregunto Me imagino Que le van a poner Un huevo Para poder evitar Cualquier tipo De movilización Claro Hay que ver Cuántos trazos Fracturarios Tiene Claro Sí Hay que ponerle Mucha cantidad De instrumentación Imagino Su habitación Va a ser Como si fuese Un sanatorio De alta gama En serio Con máquinas Y todo Antes de cerrar Este tema Antes de cerrarte De despedirte Ay que ganas Tengo que vengas Al piso Y hablemos un poquito De los huesos Y de las señoras Que cumplimos Más de 50 Más de 60 Que tenemos miedo A rompernos la cadera A caernos A resbalarnos Vos no entras En ese tema Ay te quiero Como te quiero Escuchame doctor Que un consejito Para la señora O el señor Que tiene miedo De resbalarse Que si se caen Que si se rompen La cadera ¿Cómo podemos hacer Para reforzar Nuestros huesos? Mirá Músculos Fundamentalmente La actividad física Es importantísima Porque El hueso Cuando vos no lo usás Que te quedas Mucho tiempo Se está en un sillón En la cama El hueso dice ¿Para qué me voy a poner fuerte Si no me usa? Claro Entonces El ejercicio Es importantísimo ¿Qué ejercicio? Caminar Decime ¿Qué ejercicio? Porque hay gente Caminar es suficiente Si los antiguos Reumatólogos Le decían Taconee señora Que el hueso Se entere Que usted lo necesita Así se vuelve fuerte El hacerse Una densitometría Todos los años Sí Para saber Si tenés osteoporosis Y que comandarte Ese tema Claro Porque para que se rompa Un hueso Se tiene que dar Un golpe fuerte Y un hueso débil O tiene que estar Miren que la osteoporosis Es como si te hubiese picado El hueso Si el hueso está picado Se rompe por cualquier golpecito ¿Viste? Claro Se huele este logopor Es que va a estar Duro Rígido Eburneo Como si fuese un marfil Bueno Pero fundamentalmente Y tomar vitamina ¿Qué consejo das? Dame un consejito Mira Primero Hay gente La gente que hace Más osteoporosis Hay gente que tiene La medicina Es demasiado blanca Que fuma Que tiene problemas De tiroides Sí Y que ha dejado De tener su estado O sea que ha entrado En menopausia Ah La menopausia es brava Así que Están dentro de ese target Hacerse una denchicometría Sí Tomar el calcio Y los fijadores El colágeno también es importante El colágeno también es importante La vitamina D Y todo Hay que ir a un médico Y el médico te receta Lo que te necesitas Según la edad Pero Hay que empezar de temprano Me parece doctor Vos siempre me lo decís Empezar a los 30 Para llegar a los 60 Espléndida ¿No? El cuerpo te va a devolver Con Mucha vida sana Lo que vos le vas a dar Y si no Claro No te devuelve nada Total El coche te hace ruido Y lo llevas al taller Claro Te avisa Y vos lo seguís usando Así que La consulta Rápida Y precoz Es la prevención Más importante Qué bueno Gracias doc Te quiero mucho Mirá que te espero en el programa Yo sé que estás trabajando mucho Qué bueno que Bueno Nos sacaste algunas dudas De ver Sobre Vero Y le diste un consejo A la señora y al señor Que no solamente No la gente que tiene 60 años Tiene problema de huesos También los de 30 Y de 20 Tienen artrosis también Hay mucha gente con artrosis Te quiero doctor Te mando un beso enorme Y te espero Mirá Te tomo la palabra Gracias Sí, sí, sí Ahí estaremos Te quiero Un saludo a todos Gracias querido Gracias por tu tiempo Clarísimo Bueno queremos darle las gracias Al doctor Las gracias a vos que viniste Casi no venís Y las gracias Y vamos a darle las gracias Pero hay piquetes en la calle Carmen Que tengo hasta que diga Me dolía la cabeza Me acosté tarde La noche Queremos darle las gracias A nuestros amigos De su bon alfajor Que endulza nuestra mañana Las tres variedades Maicena, chocolate, chocolate blanco Encontraros en todos Supermercados de tu barrio O podés comunicarte directamente A la fábrica 44626585 O al whatsapp 1144077 Espera, de nuevo 114407 9800 Subón tu alfajor Si querés vender tus joyas Sí Todo voy a vender Todo lo que vos me regalaste Lo voy a vender En la nota En la nota Federico dice Mis viejos vendían todo Todo, todo Ni ollas teníamos Si querés vender tus joyas Alhajas, relojes, brillantes Collería Richardi Cotiza al mejor precio internacional Pagan hasta 17 mil pesos El gramo de oro 18 chocolates Son los únicos que pagan Sus alhajas por alhajas Collería Richardi Están a venir a alvear 1572 Ricoletas Collería Richardi En nuestra confianza Mirá Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810 122 32 32 Richardi Están a venir a alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Ay, que diosa esa mujer No me contás nada Sí, la amamos Abre de Mirta Mirta Bueno, ojo que no sé Si no vuelve a la tele Ah, y ahora hablamos de eso Voy a empezar a fritar A ver, está Pero que pasa chicos Me bajaron el Ustedes me lo están haciendo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Entonces va Va Porque quiero estar Quiero fritarlo Muy poco No quiero que se pongan duros ¿Entienden? Miren Yo les doy un consejo En vez de hervirlo Si lo fritan ¿Ves cómo se me ponen? Divino Este Queda más sabroso Por supuesto si tenés Problemas que no podés comer Estos se quemaron ¿Ves? Yo lo había probado Y se quemaron Pero no quiero de este color Por eso tengo que estar Muy atenta Fritando Porque después voy para la bechamel Para la salsa blanca ¿Eh? Que quiero que vean Cómo hago yo la salsa blanca ¿Ves? Un poquitito de Fritura que se ya se cocina Y así Voy a ver un poquito más Y ya va a estar ¿Ves que la masa es vegana? Vuelvo a decir Oralí Oralí piensa en los veganos Piensa en los vegetarianos Hoy para mí La comida que voy a hacer Es vegetariana Pero los ravioles son veganos Mira Es la masa bien vegana Y el relleno de remolacha Un manjar Por eso Estos ravioles Mira Ahí se ve Se abrió uno un poquitito De remolacha Mira Estos ravioles van con una salsa blanca Pueden ser de queso Pueden ser una salsa Que se puede hacer con leche de coco Ya lo saco ¿Eh? Porque si se me ponen dorados Me agarra Me pongo nerviosa Rápido Me pongo nerviosa Este Hablaste con Steffi Sí De Gardi Que quiero saber ¿Qué le pasó? Me mandó un audio ¿Qué dice? No lo escuché Lo escuchamos al aire ¿Lo querés escuchar? ¿Lo queremos escuchar? ¿Podemos escucharlo ahora? Sí Ahí lo pongo La Tere Estoy mirando en vivo No, no estoy telefónica Pero hablo bajito Porque me duele mucho Cuando trago La garganta Placas no tengo Porque me miré en el espejo Dice mi médico Que puede llegar a ser algo viral Porque tengo fiebre La noche pasé Una noche horrible Muerta de frío De calor Cuando tomo ibuprofeno Se me pasa Pero cuando se me da el efecto Me quedo de cama Hecha bolsa Ahí está Ay, con fiebre Pobre, sí Pero pará mal chico Dice que se hizo po Para descartar Para descartar cualquier Se hizo po Se hizo po Y dio negativo No, negativo Que espera mañana para volver Pero la fiebre Viste que te deja Te tira No se sentía bien Ayer ya lo dijo Sí, es verdad Es tan profesional Hizo igual Hizo igual el programa Sí, sí Tenemos Mar del Plata Tenemos a Selena Selena, ¿cómo estás? Antes de hacerme Y me llamé Porque quiero que vea Cómo la hago Me largó a Mar del Plata Mar del Plata ¿Te gusta cómo estoy vestida hoy? Antes de que vea Le hago competencia Kiss, dice Selena Vea, me lo regaló Fabi Aquin ¿No te encanta? El astizado, mirá Ay, estás divina Ay, me gusta ¿Cómo le vas? Estás divina Divina, Carmen La Carmencita Ay, gracias Kiss, viste Besos Y porque seguimos Con el Día de los Enamorados Yo estoy esperando un beso Carmen Alguien que venga Y me diga Te amo Ay, alguien No tenías a Mariano Vos sos ¿Cuántos hombres querés? ¿Cuántos? Sí, bueno, bueno Pero Ay, me mata el señor El señor ¿Qué lleva ahí? Un violín ¿Qué lleva el señor? Atrás tuyo Ay, me encanta la gente que va a la playa Me gusta La sombrilla, claro Con heladerita, viste Una sombrilla Lleva la heladerita La reposera Decime dónde estás Porque estamos en la Bristol Porque estamos en el lugar más emblemático de Mar del Plata Exactamente En la playa Bristol Con el lobito marino por acá Donde todo el mundo se saca la foto Frente al casino de Mar del Plata En este lugar hermoso Donde está el paseo gastronómico Le agradecemos a la gente de Rey de Reyes Gustavo, Virginia Que nos atendieron hermoso Para que podamos transmitir desde acá Enchufar los equipos Todos Así que unos genios Después si quieren Podemos hablar un poco de la temporada Cómo fue a nivel gastronómico Tengo data de cómo se viene Escuchame, Selena Emblemático ese lugar Sabés la gente que ha caminado por ese lugar Sabés los espectáculos que se han hecho ahí Las cosas que han pasado en esa rambla Y la gente que se ha sacado fotos con los lobos marinos Después dices Como vas a sacar los patos Te sacás con el cucú Ahí te sacás con los lobos No, y ese hotel lo que es Es de película Hotel Hermitage Sí No, el nacional No, el provincial Que está de allá Perdón, perdón Y acá por supuesto el casino Son los dos edificios míticos De aquí del centro El provincial Que ahí estamos viendo El edificio Habana Que tiene un montón de pisos ¿Qué barro? Ay sí Un clásico ¿Vos sabés que ese edificio tan finito Con tanto viento de Mar del Plata Oxila un metro veinte? Oxila Sí Porque si el edificio queda rígido Se cae Oxila un metro veinte Porque si no No podría mantenerse Hace años que está hecho Y qué bien hecho Bueno, cuénteme Mar del Plata Quiero saber cosas Sí, me quedé pensando Carmen Cuando dijiste Si esta rambla hablara ¿No? Vos dijiste ¿Cuánta gente pasó por esta rambla? Pienso a la noche también La gente que ha chapado acá la noche ¿Viste con el fondo del mar? Yo chapé Qué tierno, ¿no? Yo chapé ¿Con quién? Te juro que ¿Vos chapaste acá? ¿Con quién? No me arrepentí Te voy a ponerle manteca Yo chapé ¿Con quién? Con unos cuantos ¡Opa! Muy bien Carmen ¿Cómo te quiero? Yo te voy a decir ¿Con quién chapé? Chapé con mi primer novio Que no sé si nombrarlo Porque es muy importante En Mar del Plata Sí ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Dice Mi primer novio Mar del Plata Éramos chiquititos Tendría 14 años Yo 15 años 15 años Mi mamá me llevaba A verlo En el invierno Antonio Moscusa Moscusa Que es el dueño Casi el dueño del puerto Tonta yo, ¿no? La tonta Nunca me casé con un millonario Podemos haber casado con Moscusa La señora Le mando un beso a la señora Moscusa Tontuela Cada vez que me encuentro Con la señora Moscusa Me dice ¿No te acordás quién soy? Soy la mujer de tu ex novio Es genial Te digo Moscusa Y nos damos un abrazo Bueno, Moscusa Ahí abajo del lobo Nos hemos chapado Nos escapábamos Qué mal negocio hiciste Chapado lo que era chapar Apretábamos un poquito Porque hacía frío Y un besito ahí No sé Si de lengua Porque era muy jovencita Papá, eras muy chiquita ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Muy mayor Carmen Tengo 66 años ¿Cómo no te casaste ahí? No tenía lengua Yo era chica No tenía lengua El momento del beso 15 años 16 ¿No? Ay, qué tierno Ese primer amor Que donde hubo fuego Se ni las quedan Moscusa Te quiero, Antonio Bueno, cuente, cuente A ver Ya te cuento Parece que se viene Un fin de semana Un fin de semana de carnaval Impresionante Separando en sílabas ¿Viste como cuando éramos chiquitos? Porque te cuento Claro, dice que va a haber Un 100% en lo que es carpas y sombrillas 100% de ocupación Y va a haber un 90% de ocupación hotelera Están muy felices por todas las reservas anticipadas Y el fin de semana de carnaval se viene con todo El 27 va a haber un corzo impresionante ¿Dónde? En la Plaza España Acá en la Plaza España Ahí va a ser el corzo central Pero va a haber corzos en 30 barrios de Mar del Plata Así que estés donde estés Te van a pasar las chicas ahí Me encanta lo que me contás Porque me hace acordar a Uruguay Las llamadas de los barrios ¿Viste? Las llamadas de Uruguay Qué bárbaro Va a haber varios corzos Amo el corzo ¿Y qué más? Contame más cosas Te cuento otra cosa Porque ahí escuché que hablaban de Mirta Tengo una data Que Mirta confirmó que no va a venir a Mar del Plata Porque ella es de riesgo por supuesto Y tuvo miedo cuando subió tanto la ola de contagios Por más de que ahora bajó Y estamos mucho mejor Ella confirmó que no viene a Mar del Y que su cumpleaños el 23 de febrero Que cumple 95 años Lo festeja en Buenos Aires La vamos a extrañar acá Que todos los años le hemos hecho notas Ella debe extrañar Mar del Plata Ella debe extrañar muchísimo Debe extrañar increíble Porque siempre venía De hecho para la época de su cumple Ella participaba de la gala de Fundami Siempre a beneficio Y hacía su cumpleaños también acá Pero bueno Este año se queda en Buenos Aires Y tiene ganas Ya lo contarán ustedes De estar más en la tele Por eso fue a ver Inmaduros con Adrián Suárez Ahí dicen que fue un poco para Viste para que él se ponga contento Y le dé más horas de aire También fue a ver Perdidamente Así que la verdad que Lo lindo es que está saliendo Y que está disfrutando Siguen estando los Todos los A ver Se abrió la temporada de Mar del Plata Debutaron un montón de obras Se levantaron algunas O siguen estando todas Tal cual como se debutó en enero Mira Gracias a Dios Están prácticamente Las obras Se iba a levantar la de Brandoni Y decidió seguir Así que todas Hasta carnaval Van a estar Por esto de que te digo Que se viene un carnaval Con todo Después sí van a empezar A levantar Algunas ya dicen Voy a seguir hasta Semana Santa De corrido Algunas quieren estar Todo marzo Así que creo que este año Mira es uno de los primeros Que no han levantado obras Ya lo vamos a hablar Mira porque justamente Tengo acá sentado Esta gente Turismo a la carta Esta gente que la vi Un poco conocida La vi un poco conocida Y él había estado Haciendo una obra Que tuvieron que levantar A lo mejor nos va a contar Sobre otro verano Que no fue tan exitoso Como este Que me dice que le va bárbaro ¿Cómo les va? Exactamente Muy bien ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo le va? Silván Lo quiero Pero un gusto Un beso Mira te mando Un gran saludo Nuestro productor Sergio Maceli Que te ama Igual que nosotros Lo amo Lo amo a Maceli Además ustedes dos Son dos cómicos Maravillosos Bueno contame A ver cómo va la temporada Cómo se sintieron ustedes Con este tema Que empezó bien la temporada Y después hubo que parar Que los contagios Estuvieron remando Todo el mundo En dulce de leche Pero salieron adelante ¿Cómo va hoy? Mirá Sinceramente Con modestia y humildad Nuestra obra La vacuna del humor En el teatro limpia Desde el primer día Desde el primer día Que llegamos Nuestro debut Que fue el 27 de diciembre Hasta ahora Nos fue impecable Con los hermanos Con los hermanos de Fulco Acá tenemos al Jaimito El Jaimito Un genio del humor Acabo de saludarlo Mi Jaimito Le dije Besos Sí, 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 sí Y la hija de Jaimito Una gran bailarina Que la tenemos también En el elenco Después se destaca Un n de 11 años Que toca el piano 11 años Toca el piano Luciano Kreiner Es impecable Como toca Y bueno Es impresionante ¿Ustedes salen a la calle? ¿Venden las entradas? ¿Cómo están las entradas? ¿Cómo hay que comprarlas? ¿Qué líneas están? Y ya sabes Carmencita Antes que nada Antes de contarte esto Te quiero decir Feliz día de los enamorados Ay, gracias Jaimito Te amo Ese vino de rojo Para vos Ese vino de rojo Y pensar que ayer Fui a la librería Y le digo ¿Tiene tarjetas que diga Para el único amor De mi vida? Me dijo sí Le digo bueno Dame siete Siete Esto y mucho más Vamos a tener En el próximo bloque Bueno, escúchame A ver Pero que Silva me diga algo A ver, contame algo Mi amor Que me haces reír tanto Sí, mirá Tuve yo Viste que no soy muy lindo Sinceramente no soy muy lindo ¿No pensás? No Me verás No No, vos sabés que tuve una cita ciega Con una chica ¿Y qué pasó? Y me dice ¿Cómo te voy a reconocer en la plaza? Le digo Me vas a mirar Y vas a pensar Ojalá que no sea ese Viste Te quiero Selena, volvamos a hacer un ratito Y seguimos con los chicos Porque quiero que me digan Exactamente Hablamos de todo Los días y el horario Donde están Quiero saber A ver El espectáculo de ellos Todos los días Carmen Todos los días Cero treinta horas En el Teatro Olimpia La famosa Rivadavia Que la amamos con tanto corazón Rivadavia y Santa Fe Entonces vos ya sabés Que todos los días Ahí estamos luchando Tres, cuatro horas Para meter a la gente Muy bien Bueno, pero agradecidos Escuchame Agradecidos Y ya sabés que te manda Saludos Hasta Lombra Alania Hasta Juan Azúa Hasta Petón Todos los productores Todos Y bueno Y este año ¿Quién llegó a la Rivadavia? Carmen Cheruti Cheruti Pero la Rivadavia es lo más Siempre lo dije yo No ahora Es lo más Y bueno Y Dopo Va creciendo Me dice que no se puede Hacer cola la gente Para entrar en la esquina No, gracias a Dios Este año Juan Azúa Está teniendo una temporada Con la Chechu Una temporada hermosa Y se lo merece Vos sabés que Juan Se lo merece La gente que no conoce Es un restaurante Bueno Se come maravillosamente bien Muy accesible Pero de buena calidad La comida es maravillosa Y dice que desde las nueve de la noche A las tres de la mañana No se para de trabajar No para de trabajar No para de trabajar En un ratito volvemos Y quiero chistes Quiero humor Quiero que se ría la gente un poco Dale En un ratito estamos Celina Me adelanto uno Te quiero decir uno Te quiero decir uno Carmen Que con esta pandemia Que con esta pandemia Aprendí a sobrevivir Con muy poco dinero Así Llamame luchador Llamame a Marrete Pero llamame vos Que no tengo crédito Y uno de Silva A ver Uno de Silva Si Vos decías que en Dopo Se come bien De verdad que en Dopo Se come bien Yo en cambio fui a comer A un restaurante Me acuerdo allá en Buenos Aires En un pueblito Le digo Tráigame un churrasco Me trae el churrasco Algo más Le digo Si una pastilla Clonazepam Para vos no Para el churrasco Mirá los nervios que tiene Le dije Bueno Celina En un ratito volvemos Que no se vayan los muchachos Que los quiero Que lindo Que no se vayan Se queden acá Los amo Un beso Celina Ahora volvemos a Mar del Plata Bueno Yo puse un poquito de manteca Y la derretí ¿No? La clarifiqué Un poquitito Entonces voy a trabajar Mi bechamel Fuera de De la hornalla Entonces Le voy a poner Primero Lo seco Vamos a poner Una harina de garbanzo Que traje ¿Harina de garbanzo? Ay si Genial La harina de garbanzo Es como la harina Que vos usas La harina de almendras Sí Harina de almendras Pero nunca comí Harina de coco Harina de coco Esta es de garbanzo Mirá ves Ves que yo Mirá con lo que hice La uní con la Bueno no la voy a hacer Tan pesada La salsa bechamel La salsa blanca La uní con la manteca Y ahora le pongo La crema Que puede ser Leche de coco Yo le voy a poner Crema de leche Toda 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 Ahora me va a gritar El director Que le voy a poner sal Para sal Ahí está Va Pero bastante crema Ahí está Y sigo haciéndola Fuera Todo fuera de De la hornalla Para que no se haga grumo Para que Todo se vaya Se va uniendo Mirá ¿La vas viendo? Así Tranquilita Le voy a poner un poquito De pimienta negra ¡Wow! Le puse mucho Para vos Matú No, no Bueno Entonces Voy haciéndola así Voy haciéndola así Mirá lo que hago Mirá lo que hago Estoy tratando De salir de los grumos Porque ya están fritos Los ravioles ¿Ves? Sí Pero después yo primero pongo Un espejo de la salsa Y arriba van los ravioles Y después le doy un toque al horno Me prendí Después Después Ya está prendido Dice Bueno Le pongo La cebolla De verdeo Cortadita chiquita No está rehogada No está frita Nada Todo natural Mirá lo que es Esta salsa Se me va a usar agua la boca ¡Qué rico! Le voy a poner un poco más de sal Director Mirá ¡Oh! Bueno, no se quejen Que después le dice Le pasa Ahora un poco loca Pero mata Por favor Después se me quejan Está rolón hoy Mirá, mirá lo que es la salsa Y así voy A un poquitito A darle Una cocción Porque tiene harina Sí La harina de Arrebanzo Te la recomiendo No la usé nunca Es más Puedes hacer pan Todo Mirá, nunca la usé ¿Sabes qué rico salen los fideos? Ah, mirá Muy rico Mirá, ¿ves? Si yo veo Si usted ve Que sale demasiado Espesa Se puede poner un poquitito de agua Un poquitito de agua Se puede hacer con queso blanco Se puede hacer con yogur Ese que viene natural Que viene genial Se puede hacer con leche de coco Con leche común Con leche común Yo porque Si vos lo querés hacer bien vegano Tenés que hacerlo con leche de coco De almendras De almendras A mí la leche de almendras No me gusta tanto Prefiero la de coco Bueno, a persona le pone sal Pimienta y lo que me juntas Pero la de coco es más rica Para mí, ¿eh? La de coco es más rica Para mí ¿Por qué es más rica? A ver Porque tiene La de almendras Le siento un gusto muy fuerte Bueno Un gusto feliz Mirá que las almendras me gustan Pero no me gusta Bueno, ¿qué me ibas a contar? ¿Algo me ibas a contar? No sé por dónde Mirta Que capaz que vuelve Mirta Legrana Bueno, Mirta Estuvo viendo a Adrián Suárez ¿Se acuerdan? Hace poquitas semanas Y ella le dijo Adrián ¿Qué onda? ¿Volvemos a la tele o no? Se está hablando Sí, eso me contaste Sí, se está hablando Y él quiere que vuelva Él quiere que vuelva Y se está hablando De una posible vuelta de Mirta A mitad de año Sí O sea, se está hablando De que las tres figuras Más importantes de la tele Marcelo, Susana y Mirta Estén en pantalla Después En la segunda mitad del año Vamos a ver Si se cumple Si se puede A ver, hay muchas ganas Me parece que la gente Tiene ganas de ver Estas tres figuras en pantalla Tanto a Susana Que hace muchos años Que no están en la tele Creo que hace dos años Las divas en nuestro país Susana más que nada Hace dos años Que no hace tele Susana querrá volver No tiene ganas de trabajar Tiene contrato Tiene contrato Así que creo que volver Y hará un especial capaz Capaz que haga especiales Pero bueno Se habla de una segunda mitad del año Con las tres figuras Más importantes de la tele Yo te voy a pedir Un poquito de agua En un ratito Pero ahora no Ahora no Porque yo la voy a retirar Para que no se me vaya Cocinando tanto Y le ponemos Un poquitito de agua Para que no se me haga Tan espeso Pero mirá que linda Va quedando Mirá que linda Se va haciendo la cebolla Quiero que quede Que cuando vos muerdas Se sienta que es cebolla Que no desaparezca ¿Entendés? Bueno En un ratito Voy a necesitar Un poquito de agua Pero un poquito La voy a poner yo No ustedes Pares Darmas Ay Darmas acá Me acompañan siempre Nos acompaña En sus tres variedades Ahí está Salvador Primicia de Chía Recomendado por la Organización Mundial De la Salud Son quinta generación De panaderos Utilizando las mejores materias primas Encontralos en todos los supermercados De tu barrio Darmas Los maestros del pan Que rico Ay A ver como anda todo esto Bien Bueno ¿Alguna novedad? Porque si no está Te acordaste No hay primicia Te acordaste Igual Ahí está Venite Los quisiera tener Buenos Aires Se sentaba Se sentaba acá Una maqueta En una primicia ¿Te acordás de Natalia de Negri? Natalia de Negri Hace poco la tuvimos a Samantha Farhat En nuestro programa Sí Hablando de todo el caso de Coppola Bueno Natalia de Negri Ella nunca más En una entrevista Cuando vos la ibas a entrevistar Quería que le preguntaran sobre ese tema Sobre el caso Coppola Sobre Mauro Viale Ella estaba muy enojada Ella estaba muy enojada con su Otra vida Es decir No enojada con su vida Que no se tocara más su vida anterior Bueno Ella pedía además que Google Digamos Google Al escribir su nombre Natalia de Negri No aparezca más O no la vincule más A el caso Coppola Su abogado Lo consiguió Y lo tenemos a él Para hablar Y poder entrevistarnos Y para que nos cuente más Sobre esto Sobre el derecho A borrar el pasado Qué difícil Yo pensé que eso No se lo iban a lograr No iba a lograr Que Google Ganarle a Google Claro Sí, sí, sí Pero cómo le ganó Y le ganó porque A ver Ahora nos va a contar seguramente El doctor Martín Leguizamón Pero lo que pasa es que Ella era menor de edad En ese momento Entonces estamos hablando Del pasado Terrible De una menor Y que esa persona Tiene el derecho A que no la vinculen más Con ese pasado feo Que tuvo que atravesar Entonces Bueno Mejor que nos explique el doctor A ver doctor Martín Leguizamón Abogado de Natalia de Negri ¿Cómo va? ¿Cómo va doctor? Gracias Buen día ¿Cómo va? No, gracias a ustedes Por la invitación Y primero quería Hacer Tres aclaraciones Primero Bueno, muy buena La descripción De Pampito Del caso Segundo Sería interesante Que la próxima vez Me inviten al piso Porque estaba viendo La preparación de la comida Y Estoy Hace Cinco minutos Tratando de ver Si voy a comer un plato De esos buenos ravioles Está bueno Y tercero Carmen Quería comentarte Que yo hasta el día De la fecha Le llevo ganados a Google 78 juicios Así que Ah, muy bien No sabía Yo pensé que era muy difícil Ganarle a Google Un juicio O que Evite Mostrar un pasado De una menor Que la complica Hoy por hoy Es una señora Una mujer Con familia Yo pensé Era imposible Imposible O casi imposible No No, la verdad que no Esa es la creencia general Y como lo explicaba Muy bien recién En Pampito En realidad Acá Lo que nosotros solicitamos A pedido de Natalia Es que ingresando A través de su nombre Se impida Obtener los videos En donde había escenas de sexo Insultos Cuando ella era menor de edad Y nosotros entendemos Que en este caso Hay una violencia de género Y se denigra la mujer En forma palmaria Razón por la cual El juez de primera instancia Y la sala H De la Cámara Civil Entendió nuestro pedido Y ordenó Que la única forma De no ingresar A esos videos Y a esas escenas De violencia Sexo De cero contenido periodístico Sea al colocar En el campo de búsqueda El nombre de Natalia de Negri Natalia Ruth de Negri Y Natalia de Negri Caso Coppola Y que quiero decir con esto Si ustedes ingresan Con cualquier otro nombre Coppola, Samantha Que ustedes la refirieron recién Jarrón, Diamante, Gerace, Bernasconi Que se le ocurra Lo van a encontrar todo en internet Por eso Los jueces hicieron Un muy buen balance de derechos Y si bien se protege Limitadamente El derecho del honor de Natalia Es hora que se proteja Porque hace muchos años Que está totalmente desprotegido Ahora, usted Ustedes ganaron a Google Google que va A poner un dinero No solamente No va a hablar más del tema Tiene que poner un dinero ¿Cómo es? No, en este caso La sentencia No es de contenido patrimonial Es solo evitar El ingreso a esos videos En los 78 casos Que yo te referí recién Carmen Son todos de contenido patrimonial Y han existido condenas Que van desde los 200 mil pesos Hasta los 3 millones de pesos Varía de acuerdo al juzgado Y al juez que interviene Pero a ver Para ir mejor A explicar bien El tema este Del derecho A borrar el pasado Al olvido Al olvido Que es como Se titula Como se titula esto Lo explico fácil Sí Lo explico fácil Es el derecho Que tiene cualquier persona De solicitar un motor De búsqueda Que desindexe Una información Que es cierta Que ha ocurrido Que ha ocurrido Perdón Y que le causa Un perjuicio irreparable A sus derechos personalísimos Como la honra La intimidad El honor La privacidad Y en este caso Se dan todos los requisitos Porque ha pasado el tiempo No tiene interés periodístico Informativo Como tituló la cámara Esos videos Son de carácter grotesco Donde se estigmatiza a la mujer Y se dan todos los requisitos Para que se cumplen Por ejemplo No sé Carmen Que es una figura Que tiene Mucha información Detrás Muchas noticias Ha sido muchas veces Noticias Quiere borrar La pelea con Moria Una pelea con Moria Ponele Lo puede hacer O eso Al ser algo Que no es tan fuerte No puede pedir Que se borren Sus peleas con Moria No, yo creo Que encuadraría Porque ella tiene El derecho De arrepentirse De esas peleas De hecho Creo que han Hablado Y creo que están En condiciones De solicitarle Miren Los jueces En esto son muy claros Uno puede cometer Un error en la vida Pero ese error No puede Condenarla de por vida ¿Por qué Si no aparece En distintos lugares Sigue apareciendo En los buscadores Y perjudicando A terceros Pero aparte más Carmen Vos pensá Que los buscadores Lucran con eso Con ese contenido Claro que lucran Porque ellos Ellos obtienen Ganancias indirectas A través de las búsquedas A través de las búsquedas Que hacen de esa pelea Y mientras tanto Siguen estigmatizando A mujeres Con peleas Es hora Que se respeten Los derechos De la mujer Eso te iba a preguntar Doctor Mira El caso de Natalia Se resolvió rápido Porque era menor Porque hoy por hoy Estamos gracias a Dios Tenemos vos Las mujeres Y nos están escuchando ¿Fue más fácil O hubiese sido más difícil Años atrás? Mira Yo digo En estos últimos días Que gracias a Dios Se resolvió rápido Porque hoy por hoy Natalia Con todos los derechos Y las garantías De un juicio justo Donde se ventiló Toda la prueba En tres años Pudo demostrar Que debe aplicarse El derecho al olvido En el año 1996 Cuando sufrió todo esto Que fue la víctima De la causa Porque no tenía nada que ver A ella también Le plantaron droga La privaron De todos sus derechos Y garantías constitucionales Razón por la cual Los jueces actaron Con mucha rapidez Y vuelvo a repetir Reconociendo palmariamente Los derechos de la mujer Es hora Como está ocurriendo En el país Que los derechos de la mujer Sean correctamente reconocidos Como ocurrió En esta sentencia Que a mi gusto Es brillante Y entiendo que la corte La va a confirmar Porque la aplicación Del derecho al olvido Carmen Es tendencia mundial En la Unión Europea Se aplica En Chile Se aplica Desde enero del 2020 A través de un fallo De la corte suprema En Perú Y sería muy interesante Que nuestra corte suprema Marque un antecedente mundial En este sentido Y estoy seguro Que va a ser así ¿Y alguna otra personalidad Del espectáculo argentino Le pidió Que quería acceder A ese derecho al olvido? Bueno Muy buena pregunta También No concretamente Al derecho al olvido Pero ustedes recordarán La famosa fábula Del caso de Pedro Pompilio Sobre su muerte Como había ocurrido Hace muchos años Todos lo recordarán Que decían que había En un hotel Con una famosa modelo Era una gran mentira Y el 21 de abril Del año pasado Se comprobó Esa mentira A través de un fallo De la sala segunda De la Cámara Civil Y Comercial Federal Contra Google También Sentencia histórica Donde el propio Google Reconoció La aplicación Del derecho al olvido ¿Se puede mencionar Doctor Quien es esta figura O prefiere no? Si No La demanda La inicia Ah Si Jessica Sirio Se hablaba Sí Pero fue un gran disparate Porque el señor Pedro Pompilio Falleció en su casa Y al lado de su mujer Y fue probado En el expediente En forma rotunda Es un mito popular Ese Que siempre circuló Un mito popular Si Pero ustedes piensen Ese mito popular Como dañó Una familia Durante tanto tiempo Si Si es verdad Si si Y a Jessica También Claro Totalmente Y esto Quien lo pidió Jessica O lo pidió A la familia No La familia Natalia Pompilio Lo pidió Ok Lo probamos Lo probamos contundentemente Y bueno La cámara Dictó un fallo ejemplar Y ordenó La desindexación De todas esas noticias Donde estaba Esta famosa Leyenda o fábula Y es muy costoso Digamos Que un famoso Pueda pedir este derecho Al olvido Claro Claro Vos me querés preguntar Si yo soy un abogado Caro Si soy un abogado ¿Cuánto cobró doctor? No era eso No La verdad Yo lo soy Llevo 20 años Trabajando en este tema Y estoy a cargo Del departamento De nuevas tecnologías Del estudio De Fernando Burlando Así que más o menos Pensá Hacer una estimación Pero te aclaro Y quiero aclararlo Nunca dejo en banda A nadie Llevo casos Gratis Porque hay muchas veces Que mucha gente No puede pagar Y yo me doy cuenta De los daños Que se causa A través de las nuevas tecnologías Y así como Como en la mayoría De los casos Se cobra un honorario En muchos casos Y anónimos Trabajamos Como se dice ahora De onda Porque a veces Esos casos de onda Generan un antecedente Jurisprudencial Que vale más Por el reconocimiento Profesional Que por un honorario Que por ahí No modifica La vida de un abogado Claro Lo preguntaba Porque por ahí Hay personas Que no son famosas Y que también Lo quieren hacer Y pueden también Perfecto Mira Yo recibo hoy Muchos más consultas O recibimos Con Fernando Muchos más consultas De gente que no es famosa Y que está perjudicado Por estos temas Por ejemplo El odio y la violencia En las redes sociales Las estafas Las amenazas Y no son gente conocida Terrible Bueno gracias doctor Gracias por su tiempo Gracias por aclararnos Y bueno Felicitaciones Por tantos juicios granados Un genio Un genio Les pienso Ganar muchísimos más Esto Esto se está poniendo lindo Y lo único que les pido Es que la próxima vez No tengo problema Medio del piso Y comemos los ravioles Cuando quiera Y hago lo que usted quiera Yo le cocino a usted Especialmente doctor Gracias por su tiempo Muchas gracias Muchísimas gracias a los dos Un abrazo Bueno Que bien Muy claro Muy claro La pregunta tuya Toda mi pregunta Pero vos la preferís a Stefi Así que tráete la Stefi Me voy Carmen Abandona el móvil Zafiru La empresa líder En Argentina En aromatización de ambientes Que te trae una excelente Mirá mirá Un kit excelente Horarios fijos Si tenés Porque si no No tenés Me la diste vuelta Amor Me la diste vuelta Excelente oportunidad Para que tengas Un mayor ganancia Sin horarios fijos Hacé como miles de personas Que ya se sumaron A nuestro equipo Y convertite En revendedora de Zafirus No esperes más Y adquirí cualquiera De nuestros kits Ingresando a Zafirus.com.ar Para comenzar Hoy mismo Con tu emprendimiento Mirá Zafirus Zafirus Que ricas fragancias Zafirus Con Zafirus Ya son miles Las que se sumaron Y cambiaron su vida Hacé como ellas Vos también Y revendé Las mejores fragancias Zafirus Aromatiza tu vida Aquí estoy Me buscan Donde está Carmen Donde está Carmen Carmen está en la cocina Bueno, muy bien Muy bien que me cuidaron Porque si no Voy a ponerle un poquitito ¿Ves que está muy espesa? Mirá ¿Se ve? ¿Se ve? Un poquito de agua A ver ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a eliminar el horno Ay, los vuelvo locos Ahora lo apagan Porque voy a tratar De meter A ver Voy a tratar de terminar De cocinarlos acá Y después los sirvo ¿Entendés lo que voy a hacer? Porque ya están fritos Estamos en Carlos Paz Con Nahuel ¿Qué mensaje le llegó? Quiero primicias No está Steph No está Steph Está Nahuel Por favor ¿Cómo va Carlos Paz? ¿Cómo está Carmen? Bien Un día hermoso Aquí en Carlos Paz Con cielo despejado 27 grados la temperatura La máxima que va a llegar A los 30 32 grados La verdad Una jornada Muy linda Carmen Muy linda Y además de hablarte Como siempre hacemos De espectáculo Lo que pasa en la temporada Esto tiene que ver Y es una buena noticia Porque la provincia de Córdoba Es el tercer día consecutivo Que tiene menos de mil casos positivos De coronavirus Ah, muy bien Lo cual también influye A la hora de salir de vacaciones Lo sabemos Después de lo que pasamos La primera quincena Del mes de enero Así que es una gran noticia Las camas críticas Están al 5% Bueno, qué suerte Verano a estar al 25% Que fue una preocupación Ahora están otra vez bajas Al 5% Así que es una Una buena noticia Que siguen bajando los casos Y eso hace Carmen Como decíamos ayer Que hay muy buena expectativa Para esta segunda quincena Del mes de febrero Por supuesto El feriado largo De carnaval Que va a ser el fin de semana Más exitoso De todo el verano Con lugares Prácticamente Al 100% Y después Piensan Que se puede extender Por lo menos Hasta la primera O segunda semana De marzo La temporada Esto es lo que se está hablando Aquí en las sierras de Córdoba Hablaba con Selena Mar del Plata Y me dice Que va a haber corzos ¿Va a haber corzos? Ahí va a haber desfiles Contame Bueno, acá en Villa Carlos Paz No hay muchos corzos La verdad que Para el feriado de carnaval Algunos barrios de Córdoba Que son muy tradicionales Por ejemplo Barrio San Vicente La localidad de la localidad de Unquillo Si tienen sus corzos Todos los meses De febrero Pero aquí en Carlos Paz Particularmente No, no se hace carnaval Ni corzos Bueno, pero va a haber desfiles Va a haber desfiles Va a haber desfiles Al 100% Están Mar del Plata Y Carlos Paz Las ciudades De verano Están explotando En febrero Qué suerte Qué alegría me da Está picadito el agua ¿No? Ya veo La temperatura en este momento Sí, sí Porque hay un poco de De viento 27 Te dije Carmen Ahí mira Sí, sí, sí Está picadito Casi parece Mar del Plata Carmen Te digo Casi, hay olitas Un poquito más de viento Y tenemos Tenemos las olas De Mar del Plata Sí, sí La verdad que está Está muy lindo Y con respecto A lo que dejó El Día de los Enamorados Carmen Me parece Que lo que hay que destacar Es Pedro Alfonso Sí Que subió Un posteo Por supuesto Dedicado a Paula Chávez Siempre pasan juntos El Día de los Enamorados Este verano Lo tuvo que pasar Pedro aquí en Carlos Paz Paula Chávez En Buenos Aires Además en un momento Muy sensible La abuela De Paula Por el fallecimiento De su abuela La abuela falleció Y era como una segunda mamá Una mujer maravillosa Vi Vi algunos videos Ella hablando Que cuando yo me muera ¿Qué vas a hacer? Le pregunta Paula Y ella le contesta La abuela ¿No? Los voy a cuidar De donde esté Siempre voy a estar cuidándolos A mí se me pone la piel de gallina Lo digo y me emociono Decime ¿Qué vas a decirme? Bueno, Pedro Subió un posteo Por el Día de San Valentín Qué linda sos Qué lindo lo que tenemos Por supuesto Qué linda familia tienen Con Paula Chávez Claro, por el tema del trabajo Están separados Él ha sido Hacia temporada Paula Y además le pasa esto a Paula Justo Que tanto Bueno, uno tanto quiere A los abuelos A los padres A los seres queridos Y se van Lamentablemente Se van físicamente Pero no se van Nunca de al lado nuestro Bueno, en un ratito Volvemos Nahuel ¿Alguna novedad De artistas? Volvemos en un ratito Carmen ¿Qué? Vamos a tener A tus ahijados artísticos ¿Quiénes? En un ratito Aquí con nosotros Charlando ¿Quiénes? A los Can Can Bravo Vamos con los Can Can Sí, en un ratito Es un espectáculo Maravilloso Tienen un cuerpo De baile Además son talentosos Son artistas Muy talentosos Y son mis amigos Los Can Can En un ratito En Carlos Paz Ahora volvemos En un rato Sigo cocinando Nahuel Estás lejos Si no probarías Bueno Ya terminé Mi salsa Y yo voy a poner Los ravioles Que había Gritado A ver Lo voy a hacer así Con la manito Me puse alcohol Ahí está Ahí está Ahí está Para que se pegan No se peguen chicos Hay que portarse bien Mira Y ahora Revuelvo Como me mira Pampito Porque este Piensa Yo esto lo tengo que hacer Claro Pampito Vos no consumís crema ¿No? Si crema Si Si se puede Si no Porque a Nicole Cuando la ve a Nicole Hoy a la tarde Me va a preguntar Digo no Bueno Entonces leche de coco ¿Cómo está Nicole? Nicole está bárbara Le viste la pancita ¿O no? No Yo no le veo pancita La veo re flaca Divina Bien cuidada Una vida muy sana Giovanni Nicole Si Si Giovanni Nicole Y está recontra Re contra enamorada Si Pero no está embarazada Me encanta además Esa pareja No está embarazada Yo creo que no Vos que decís que si No 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 se Yo no la veo embarazada No 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 se la ve chata No tiene panza Se la ve chata Pero a mi me encantaría Verla embarazada Esa pareja Ella tiene ganas Ella está buscando Ella tiene ganas Bueno ojalá Bueno mira ya está A ver Ya lo hice Que rico Yo les hice apagar el horno Pero si ustedes quieren que se dore ¿Quieren que se dore? Lo ponemos en el horno un poquitito Así lo sacamos Si Pero no mucho eh Porque ya está dorado Este Los ravioles Oralí Veganos Mira El queso Tenemos queso Ah Aparece el queso Mira Yo con la mano Perdón chicos Es así Vamos a hacerle el queso Está rico esto eh Eso no lo probé Ya me lo imagino Tiene buena pinta Le damos un tach de horno Pero que no se pase Porque ya está hecho eh Se le puede poner roquefort Lo que vos quieras Pero le quitamos el gusto El roquefort Es un queso Es un queso maravilloso Muy importante Y ojo Con la cantidad que se pone No voy a matar este sabor Claro Tapa Es mi comida Bueno va al horno En un ratito Si Un tach Se dora un poquitito Y lo sacan Bueno sabes el valor de tus joyas Bundos de las arajas Te paga lo que verdaderamente Valen tus joyas Y objetos preciados Compra oro Alhajas antiguas y modernas Brillantes Relojes importantes Monedas Platería Y objetos de arte Un tachador Profesional Te da la mejor cotización Para tus joyas Podés mandar Un whatsapp 1169480046 O si no haces como te explicas Acerca al local Que queda en Juncal 1629 En Mundo de las Salas Que tus joyas Valen más Mira ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y hablábamos de la cuarta vacuna y me estaba diciendo que en Israel ya se dan la cuarta vacuna a todo el mundo, pero acá a partir de los 50, ¿vos sabes algo? Sí, ayer estuvo Quiroz en el programa de Doman y lo que contaba es que la cuarta dosis por ahora va a ser para personas que sean de riesgo, que hayan tenido cáncer o que sean mayores o que tengan algún... Ayer, viste que te hace recordar Facebook, me hacía recordar que me estaban probando darme de comer una cucharadita de yogur para deglutar, para ver si podía tragar... ¿Hace un año de eso? Justo ayer, un año. Un año. Y si todo sale bien, en dos, tres días la pasamos a una sala común, pero yo seguía... ¿Y vos le consultaste a tu médico si te tendrías que dar la cuarta dosis? Yo voy a hablarlo, por supuesto, con mis médicos, sí, sí, sí. Porque ayer lo que decía es que para personas muy puntuales se va a dar una cuarta dosis, por ahora para el resto de la sociedad no. Y decían que tenían que tener dos faces para tener la cuarta, hay que traer un médico y hablar de ese tema. Llegó el momento de darnos un gustito con las exquisitas tostadas a Romolindo del Bosque, productos Cariló. Ahora en su nuevo envase maravilloso lo tengo acá en la mano, qué bueno, estás malo hoy con esto. Busca los sabores de siempre, originales, dulces, light, chocolate y sin sal. Acordate, tostadas a Romolindo del Bosque, encontrarás en todos los comercios del país. En Uruguay, en Paraguay también están tostadas a Romolindo del Bosque, el sabor de siempre que va con todo. Gracias a los productos Cariló, qué buenos son, qué ricas que son. ¿Te preocupa tu cabello? Sí. ¿El tuyo no? ¿No tenés caída? No, no tengo, por supuesto. Los hombres se quedan pelados, las mujeres también tenemos alopecías. Pero si te preocupa tu cabello, Pelucas CM tiene la solución. Especialistas en estética oncológica y alopecías femenina. Pelucas indetectables, trabajos a medida que garantizan buen calcio y confort. Y si tenés poco cabello, consulta por apliques que dan volumen. Para alopecías Pelucas CM, cuida tu imagen, 35 años en el rubro, pedí tu cita y te asesoran. Envíos a todo el país, Pelucas CM, universo de las soluciones para la estética capilar femenina. Queda en Tucumán 2125. Lo digo de nuevo, Tucumán 2125, Capital Federal. Visita www.pelucacm.com y conoce todo lo que tienen para vos. ¿Qué pasa? No, estoy hablando con, perdón, te estoy produciendo el aire. Ya está, lo blanqueamos. Mientras hago el trabajo. No, estoy hablando con Maxi Cardassi porque estaba llegando Anita Martínez. Anita Martínez. Y como es un caos la calle y hay un montón de manifestaciones. Hay que decirle a la gente, muchas manifestaciones, la verdad que hay que saber por dónde tomar porque te agarra una manifestación y no puedes salir. Es lo que le está pasando. Y me dice que está una cuadra, quizás puede llegar. Quizás puede llegar. Tira el auto por ahí, llámenla porque me dice, llámenla porque está una cuadra. Venga caminando, mi amor, que no se baje del auto y venga caminando entre las manifestaciones. Yo tuve que caminar para llegar, si no, no llegaba. Bueno, pero la queremos cuidar. Bueno, está bien, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Bueno, vamos allá. A vos no te conoce nadie, me dicen acá. Por eso te... Sí, pero tenía barbijo. Te podés meter por la gente. Ay, Dios mío. ¿A dónde vamos a ver? ¿A Mar del Plata? Mar del Plata. Serena, ¿con quién estás? Ah, están ellos. Acá con toda la gente que se juntó. Mirá por estos dos grosos del humor. ¿Quieren escuchar los chistes de Alfredo Silva, del Jaimito que vino con nosotros? Así que ya, un chistecito, de lo que quieras. Sí, mirá, dos borrachitos por la ruta. Cuidado con el árbol, cuidado con el árbol, cuidado con el árbol. Se hicieron bolsa. Te dije, cuidado con el árbol. Y a mí que me decís, venía manejando vos, dijo el otro. A ver, Jaimito. Hola, Carmen. Carmen, te quiero contar que estoy recontento. Anoche fui al casino, me gané 500 mil pesos. No. Hoy me levanté a la mañana, le jugué a las cuatro cifras a la cabeza, me gané 700 mil pesos más. Ah, pará, pará que estoy recibiendo un llamado. Hola, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? Bueno, mi condolencia es a la familia. Murió mi suegra, Carmen. ¿Qué va a hacer? Cuando uno está de racha, está de racha. ¡Qué horror! No quedes eso, soy suegra. Qué terrible. Pero está bien, con humor está todo. No puede ser. No, no puede ser. Qué bárbaro, con humor. Mirá la gente cómo aplaude atrás. Mirá cuánta gente tenemos de Mendoza, de Santa Fe, de Misiones, hay gente de todos lados. ¿Querés que nos acerquemos, Carmen? Mendoza. Le preguntá, le preguntá a la gente. ¿Están bien? Preguntá a la gente, a ver, ¿de dónde es la señora? Contame, nos ponemos barbijo por protocolo, ¿eh? Como tiene que ser. Contame, ¿nombre? Eh, Betty Altamirano. Nombre y colegio, como diría Soldán. Decime, ¿de dónde sos? Soy de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Muy bien. Bien, ¿y qué es lo que más te gusta de Mar del Plata, lo que estás disfrutando este verano? La playa y los teatros. Mirá, ¿lo fuiste a ver? ¿Aquí ir a verlos? Contale, ¿dónde están? ¿En qué teatro? ¿A qué hora? Hoy los invitamos. Todos los que están viendo tu programa, le vamos a hacer una promoción especial, Carmen. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde están? Dígalo. Todos los que miran este programa, acá por barra. Dígalo, ¿dónde están? Sí, en el Teatro Olimpia, Teatro Olimpia a las 0.30, 12 y media de la noche, la vacuna del humor. Muy bien, la vacuna del humor. Con este equipazo que tenemos acá. Buenísimo. Y él también, ¿sabés qué? Quería preguntarle, Carmen, que me pareció interesante la comparación, porque él había estado con los cuatro fantásticos del humor, junto con Karna, con Diego Pérez, allí en el Teatro Atlas, cuando fue la prepandemia, y tuvieron que levantar las dos semanas que se contagió Diego Pérez de coronavirus, ustedes recordarán, después había muy poca gente, y en ese momento estaba todo muy grave, toda la situación, y ahora pudieron seguir toda la temporada. ¿Qué balance, qué comparación hacés con ese momento? Bueno, es verdad, eso fue en el 2020, cuando no existía todavía la vacuna, y realmente... Existía, pero no se estaba dando todo el mundo. Era una desolación, Mar del Plata, claro. Muy poca gente, estábamos en el Atlas, con Alacrán, Diego Pérez, Karna, y quien les habla, Alfredo Silva. Y bueno, fue una muy mala racha en todo sentido, porque Diego Pérez, me acuerdo que me llamó, que a la mala racha, al mal momento, le ponen humor. Poneme el humor, a ver, decime algo. Totalmente, no bajamos nunca los brazos. Bueno, yo en el caso mío, yo empecé de abajo y sigo bajando todavía, ¿viste? El fracaso a mí no me marea. ¿Y Jaimito? ¿Y Jaimito? Jaimito. Escuchá, yo sigo con los chistes de suegra, que a vos te gusta, ya que sé que vos sos suegra, Carmen. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre terrible y horrible? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Terrible es que venga una ola y se lleve a tu suegra. ¿Y horrible? Que venga otra y te la devuelva. Muy bien, Carmen, y tengo aquí gente de Misiones. ¡Ay, qué lindo, Misiones! Contame, ¿cuánto hace que llegaste a Mar del Plata? ¿Cuánto tiempo te quedás? Hola, soy Patricia de Apóstoles Misiones, saludo para toda la gente allá. Llegué el sábado y nos volvemos el sábado próximo. Así que estamos pasando bárbaro y bueno, disfrutando. ¿Quiénes que más disfrutan de nuestra ciudad, de Mar del Plata? El mar, teatros. ¿Y dónde están parando? No me acuerdo el nombre, pero la risa de las locas, puede ser, algo así. Dos locas de remate fue a ver con Verónica Ginás y con Solita Silveira. Muy bien, pregunta acá, ¿dónde están parando? En el Hotel Castellón, de acá en Mar del Plata, por Arenales. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, que la pase bárbaro, que disfrute. Saludos para todos Misiones, para Cable Norte Televisión, porque trabajo en un canal. Ah, bien. Y bueno, besos a todos. Bárbaro, bárbaro. Muy bien, viste, hay gente de todos lados. Mirá, un niño que va a contar un chiste, Carmencita. A ver, ¿qué nos vas a contar? Ojo con los chicos, que son terribles. ¿Conocen el chiste del pollo? No. ¿Lo conocés, Carmen, el chiste del pollo? ¡Qué miedo tengo! A ver, no, no lo conozco. Tiene miedo, a ver, no conoce. Pollo tampoco. ¡Ah, mamita, te quiero! Son bravos los chicos, a veces te cuentan un chiste. ¿Otra niña, te animás a contar un chistecito? Vení. No llevo yo por el cable del micrófono, por eso los hago acercar. Contame, a ver, un chistecito. Primer acto, un teléfono sangrando. Segundo acto, un teléfono sin batería. Segundo acto, un teléfono roto. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Ningún teléfono. ¿Cómo se llama? Ningún teléfono. Ningún teléfono. Muy bien, vení, vení, decime tu nombre. Saludás a la gente que te está viendo. ¿Tu nombre? Brisa. ¿Y cuántos años tenés? Cuatro. Brisa, cuatro años. Bueno, ahí está, para toda la gente que la ve, ya se hace famosa. ¿Le hacemos uno de primer acto a Carmen? Primer acto. A ver, Carmen, si adivinás este cantante. Primer acto, un cubano con una escoba se niega a barrer la vereda. Guau. Segundo acto, el cubano con la escoba no barre la vereda. Tercer acto, el cubano con una escoba. No barre la vereda. ¿Cómo se llama el cantante? ¿Cómo se llama el cantante? Chico, no barro. A ver, otro primer acto, otro primer acto para Jaimito. Tengo otro primer acto, otro primer acto. A ver, otro primer acto, ¿no me están pidiendo? Bueno, se peleen, no silba. Tenemos algo actuado acá con el amigo Jaimito. A ver. Mirá lo que tengo. ¿Qué tiene? Dos señores en el supermercado se chocan con los changuitos. Discúlpeme, señor, no lo vi. Perdí a mi esposa acá adentro y la estoy buscando. Oh, discúlpeme, yo también perdí a mi esposa acá adentro del supermercado. ¿Cómo es su esposa? Mirá, mi señora es rubia, ojos verdes, 90, 60, 90. Y tu esposa, no importa, vamos a buscar la tuya. Muy bien, muchas gracias, Selena, por este humor, esta linda gente en Mar del Plata, este cielo sin nubes. Qué hermoso, Selena, te mando un beso a Brenda. Hermoso, la verdad, tanta gente divina, más chicos que se unen. Carmen, ¿tenés un chistecito? ¿Quiere contar el último chiste acá del niño? ¿Cómo te llamás? El show del chiste. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Bien, ¿y qué vas a contar? A ver, a Carmen. ¿Por qué una caja está en el... ¿Cómo, cómo, cómo? Para que se cortó. Se congeló. Pero espera, vuelve, vuelve, vuelve. Ahí vuelve. Despacito. ¿Por qué? Y que arranque de cero. A ver, que arranque de cero. Para hacerse caja fuerte. A ver, a ver, a ver, otra vez, si puede ser. A ver, de nuevo, de nuevo. ¿Querés bajar del barbijo? Así te entienden ahí en el piso. A ver, más fuerte, más claro, proyectando la voz, como los locutores. Para hacerse caja fuerte. Pero empezá de vuelta porque no escucharon el principio. Ah, dijo el remate. ¿Por qué no cajas en el gimnasio? Para hacerse caja fuerte. ¿Ven? Porque una caja está fuerte, está en el gimnasio para hacerse caja fuerte. Esto, esto es para bendita, esto es para bendita. Carmen. Empieza atrás, chico. Carmen, vos sabés que yo en la escuela era un desastre. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Yo era un desastre en la escuela. Me acuerdo de la maestra de geografía. Tenía el planiferio, el mapa mundial. Dice, González al frente, ¿dónde está América? Y González dice, América es todo esto, todo esto es América. Muy bien, González. Ciro al frente. ¿Quién descubrió América? Leo González y tú la acabas de mostrarle. Muy bien. Bueno. Carmen. Sí. Escuchá, ¿te animás a uno un chiste de Jaimito? ¿Te animás o no te animás? Eh, me animo. Que no sea muy fuerte, que sea fuerte, pero no muy fuerte. No, tranquila, confía, confía en mí. Escuchá, viene una chica caminando y se tocaba acá, acá, acá y acá abajo. Acá, acá, acá y acá abajo. Se cruza con el cura del pueblo, dice, señorita, así no se persigna. Dice, no me estoy persignando. Lo que pasa es que voy al almacén y no me quiero olvidar de nada, dice. Una cabeza de ajo, dos limones y una virulana, dice. ¡No! Bueno, gracias, Celina, gracias, chicos. Hay que ir al teatro, hay que reírse, hay que divertirse. Gracias, gracias. Gracias, Mar del Plata. Un beso enorme, Celina, te quiero. Un beso, nos vemos, nos vemos mañana. Gracias, te quiero. La gente hermosa se ve allá en el edificio Habana. Qué lindo que es Mar del Plata, eh. Qué lindo es Mar del Plata. Me da ganas de ir. Al final no fuimos. No fuimos a ningún lado. No fuimos. Trabajamos mucho. Sí, no fuimos. Ayer te fue bien con Domán. Sí, nos fue bien, por suerte. Domán estaba contento contaba. Estaba re contento, tuvimos un re lindo arranque con un equipo. Un avance que te estás riendo. ¿Qué te pasó? Una carcajada, alargaste. Te vienen unos avances. Ah, ¿en el programa? Sí. No, no sé de qué nos reiríamos. No, no te reías vos. No, porque... Me encantó verte reír. No, lo que pasa es que hay un lindo equipo con Carmela Bárbaro, con Celia Fernández Barrio. Trabajamos en el diario de Mariana. Entonces ya nos conocemos. ¿De qué se trata el programa? El programa es un magazine de actualidad. Sí. Donde vamos a ir tocando. Ay, qué susto. Se cayó un maniquí. Se cayó un maniquí atrás. Sí, la gente se va desmayando. Primero se desmayó el maniquí. Míralo, míralo. Déjalo, déjalo, que lo está mostrando. Pero voló el maniquí. Se desmayó el maniquí. Bueno, por Doman. Todos mueren por Doman. Mueren las mujeres por Doman. Y Doman, muy buena onda. La verdad que no lo conocía más que de hacerle nota. No, no lo conocía. Lo conocía de hacerle nota nada más. No, pero nunca había tenido trato. Pero nunca había trabajado con él. La verdad que muy buena onda. El equipo es espectacular. Estaban todos muy contentos. Así que nada, a remarla y a seguir. Bueno, contame los horarios todos los días. De lunes a viernes, 14.30. Por Canal 13. Por Canal 13. ¿Querés saber qué pasó con Zaira Nara y el marido? Sí, me encanta. ¿Ahora o después? Ahora, 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 ahora. Viste que Guido Zafora, el periodista, vos lo conocés. Seguido. Publicó en su cuenta de Twitter que aparentemente Zaira Nara y su marido. Qué flaca está Zaira. La vi en una foto. Se le ven demasiado los huesitos. Muy flaca, demasiado. Están bellas. Sí, es hermosa. Estarían separados. Ay, no me digas. A ella se la vio el fin de semana con su grupo de amigas, con Paula Chávez, con Mery del Cerro. Sí, son muy amigas. En un hotel de Pilar, pasándola bien, sola. Y los rumores crecieron porque ayer, que fue San Valentín, casi todas las parejas del mundo. Estaban juntos. Mirá, ahí vemos las fotos de ellas, que estaban juntas pasando el fin de semana. Bueno, Paula, porque Pedro está en Carlos Paz. Sí. Nada, a ver, puede ser que haya ido un grupo de amigas a pasar y no estar separadas. Lo que pasa es que acá hay rumores, justo sube esa foto con su grupo de amigas. Y esta foto que estamos viendo ahora es que es lindo el nene, por Dios. Ese es su hijo, obviamente. Pero ¿por qué te digo que es clave? Porque ayer, todas las figuras del mundo del espectáculo que están en pareja, por lo general, y que usan mucho sus redes sociales, subieron un posteo o una historia con su pareja. Ella puso My Love o Mi Corazón. Por el nene. Por el nene. Justo el día de San Valentín. Yo hice eso con mi mamá, con Santiago, con Federico. Lo puse en mi historia, todos mis amores. Todos tus amores. Pero yo no tengo pareja. Pero lo extraño en Zaira es que invisibiliza a su marido o al que debería ser su verdadero amor. Esto lo debe saber Estef, ¿eh? Estef se debe saber. Bueno, llamémosla para que lo cuente. Llámala, llámala y que sea alguien que cuente. Yo te quiero decir algo, mirá. Le presentamos a Steel Framing América, la construcción en seco más rápida y segura del mundo. Mirá. ¿Buscas opciones para construir tu casa? Tomá la decisión inteligente. Steel Framing América. Es la construcción en seco más rápida del mundo. Es sismo resistente y a prueba de tornados. Steel Framing América. Tu casa lista para habitar. Muchas gracias a Maniquí. Mirá, que me está poniendo el cartel. Se está recuperando. Porque dijimos Doman y se desmayó. La mujer es una mujer, un maniquí mujer. Se desmayan de amor por Doman. Doman es un langa, ¿eh? Ahora está pareja. Sí, pero es un langa. Es un galán. Sí, sí, sí. Es el Thor. Me encanta. Bueno, ¿llamaste a Estef? ¿Qué pasa? Llamé la producción. Llamé mi chiquititita. Bueno, escuchame una cosa. Vamos a hacer. Quiero, mirá. A ver cómo te quedó. Claro, cómo quedó. Lo sacaron del horno. Gracias que me hicieron caso. Está muy doradito. Ay, está caliente. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¡Ay! Me quemó, si no. ¡Ay! Se quemó para mostrarlo. ¡Ay! Mirá qué lindo quedó. Quedó crocante. ¿Quién está mostrando? No, no, está bien. Está bien. Crocante, rico, sabroso. En un ratito podemos... Yo decía pinchar así. No, no, porque no lo hice, Copetín. Lo hice bien para el plato. ¿Eh? Y sanito. Bueno, ya probaste las pastas frescas, Oralí. ¿Dónde está? Oralí, porque estas son, vuelvo a decir, veganos. Hace para vegetariano. Este, eh, sin tag. Eh, ya probaste las pastas frescas. A ver, Oralí. Sí, las mejores del país. Estás pensando, ¿qué cocinar? Tenés que tener en heladera todas las pastas, todos los productos, Oralí. La posibilidad de cocinar fácil, rico. Son pastas que rinden, que rinden muchísimo. Gracias a todos los argentinos. Tenés para elegir. Rabio, les ve tu chiriñoki, torte letra y para el otro lado. Son riquísimas. Oralí, calidad. Que vos te merecés, el precio solidario. Que vos querés. Oralí, los mejores. Julio González, te quiero. Esta, mirá, yo estaba leyendo. Vos la probaste, me dijiste. Sí, me gustaron. Línea verde dice, apta para vegano. Y son masa con harina integral, relleno de calabaza y tofu. Se lo voy a llevar de regalo a mi querida amiga, porque la adoro, a Nicole Neumann. Le va a encantar estas pastas. Son buenas, Ana. No sé en dónde me lo hacen a propósito. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Bueno, a ver, vamos a seguir charlando un ratitito más. Charlamos, no vino Stefi, pero te lo voy a tener que contar yo, lamentablemente. Ay, 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 ay. ¿Cómo le cuesta, eh, de esto? Te voy a contar lo de Vicuña, que está... En París. Vicuña. Sí, está muy enamorado en París. ¿Cómo se enamora uno tan rápido? Y, viste, aquellos, los famosos son así. Yo le pregunté una vez a mi hijo cuando Santiago se fue de mi casa, cuando el papá de Fede se fue de su casa, de mi casa, perdón, de nuestra casa, y le pregunté, ¿cómo es? ¿Qué pasó? Me dice, si te dejó de amar. Pero, ¿cómo deja de amar uno? Uno deja de amar, no sabe ni por qué, ni cuándo. Deja de amar. Bueno. No es que va de a poco. Sí. Un día, te das cuenta que esa mujer o ese hombre, no es el hombre que, o la mujer que te va a acompañar toda la vida, o a la que elegiste para toda la vida. A veces pasa, muchas veces pasa. Vicuña, a Vicuña no le quedó otra. No sé. Porque lo dejaron, pero lo contaron ellos en su momento. O no fue algo de acuerdo, como un acuerdo. Porque las dos enseguida se hicieron pareja. Sí. ¿No es algo como un acuerdo? Bueno, sí, siempre las parejas. Siempre las parejas. Ya estás inventando, es para qué está ocurriendo. De como un acuerdo. Pero lo que siempre se dijo fue que la China fue la que tomó la decisión. De hecho, fue todo muy cercano. Habrán hablado y tomaron la decisión. Con el escándalo de Mauro y Cardi. Cuando ellos se separan, ahí nomás ella. Ella estaba hablando con Mauro y Cardi, ahí cuando recién se había separado de Vicuña. Te digo que están las fechas. Bueno, pero ya estarían en crisis separados. No sean malos, está buscando Roña. No, lo estoy buscando. Está buscando como... A ver, entonces ahora, Vicuña solo... Bueno, Vicuña está... Muy poco tiempo estuvo. ¿Con quién? Solo, después que se... Escúchame, estoy hablando en otro idioma, ¿no? Cuando se separa Vicuña. ¿Mucho tiempo se queda solo? ¿O muy poco tiempo? No, y bueno, qué sé yo, lo que es mucho tiempo, poco tiempo... ¿No estaba en pareja cuando se separa? No, él se separa, estaba con la China. ¿Me mareas, Carmen? ¿Me estás mareando? ¿En qué idioma estoy hablando yo? ¿Me estás mareando? Pero él se separa de la China. Sí. ¿Estamos hablando de Vicuña? Sí, estamos hablando de Vicuña. ¿Y enseguida no tenía pareja? ¿Él estaba solo? No, él estuvo unos meses solo. Y ahora está en pareja. Pero después de que llamás mucho tiempo, porque hace cinco meses que se separaron, seis meses, tampoco es tanto tiempo. Por eso te dije que es rápido. Son de pañuelos chicos. Pero ahora sí están en pareja. Los famosos son de pañuelos chicos. Lloran poco. Y ahí nomás se ponen una pareja. Bueno, hoy está con Eli, que es una amiga... Ella es hermosa, es una amiga de Pampita, se conocieron, esto ya lo contamos, se conocieron en el bautismo de Ana, la hija de Pampita. Ah, de la misma chica esta. Sí, es ella. Y hoy están pasándola súper bien en París. Y están tan enamorados que él subió estos videos que estamos viendo ahí en pantalla. Qué lindo es París para el amor, para todo. Para todo. Pero es como una ciudad romántica, siempre se dice, ¿no? Bueno, están paseando, subió varios posteos él, pasándola bien en París. Y acá lo importante es, Pampita volvió a darle el visto bueno a esta pareja. ¿Por qué te volvió a darle el visto bueno? Entonces, Pampita y esta chica, ¿son amigas hace mucho tiempo? Son amigas hace mucho tiempo. ¿Ella no le habrá puesto el ojo a Vicuña cuando estaba con Pampita? No sé. Ay, eso murió gárbaro. No sé. El chiste, el chiste. Ahí lo vemos, que este es un posteo que subió Benjamín Vicuña, que puso Mi Guapa. Mi Guapa, me encantó. Ese video que estábamos viendo recién, que caminando por el arco del triunfo, el chiquitito. Y Pampita le puso like a ese posteo. O sea, lo que decimos es, Pampita sigue avalando este romance entre Vicuña y su amiga Eli. Le gusta más su amiga Eli que la anterior mujer. Bueno, sí, con la China Suárez, digamos que Pampita. No, no, pero después, Pampita. Después se amigaron, inclusive cuando hicieron el... Porque hay hijos de por medio, una gran familia, ensamblada. Y sobre todo, ¿sabés qué? Cuando hicieron el homenaje por los 15 años de Blanquita, estuvieron todos juntos y estuvo la China. Y se la vio a Pampita en alguna foto o en algún video que publicaron en ese momento, con una buena actitud con la China. Yo creo que supo perdonar Carolina y era la pareja del papá de sus hijas, que además es la mamá... Sí, ella lo dijo. Claro, y además es la mamá de los hermanitos de sus hijos. Son todos hermanos. Entonces, bueno, claramente Carolina tuvo una buena actitud con la China y supo perdonar. Pero acá es una pareja que te diría que casi que las presentó Pampita. Y porque son amigas, claro. Son amigas, se conocieron en el bautismo de Blanquita. Ella tiene una muy buena relación con Vicuña desde hace un tiempo. Entonces, nada, me parece que es lindo verlos bien a ellos. Encontraron el amor y ojalá les vaya bárbaro. Y después de lo mal que la pasaron, y sobre todo Carolina la pasó muy mal con la separación de Vicuña en su momento, con el engaño, con... Entonces, hoy me parece que hay paz y que el público lo agradece de alguna manera, ¿no? Sí, claro, claro. El público, yo soy público cuando escucho estas cosas, quiere que siempre todo termine bien. Que se lleven bien todos, que haya amor y que no se quede solo Vicuña, porque yo lo veía muy solo Vicuña. Sí. Y la China la veía acompañada. En movimiento, no acompañada. Cuando recién se separan, Carolina estuvo muy cerca de Vicuña, ¿eh? Sí, sí, sí. Y todos los allegados te cuentan. Qué bien, ¿eh? Fue una... Bien por caro. Bueno, lo dijo acá cuando vino Moritán. Sí. Cuando lo tuvimos en este living, lo contó. Moritán, genial. Que lo que le dan muchísimo. Me cae también. Bueno, Mayorista Caromar, la cadena especializada en limpieza, perfumería, pañales y cosmética Caromar. Por precio surtido conviene siempre seguir a Caromar en sus redes. www.caromar.com.ar Mirá. Mayorista Caromar, la mejor opción al momento de cuidar tu bolsillo. Paga menos y ahorra más en Caromar. Todas las marcas, los mejores precios y atención de calidad. Visítanos en nuestras sucursales y seguinos en las redes sociales. Paga menos y ahorra más. Mayorista Caromar, te conviene siempre. Laboratorio Sospred. Vos tenés una mascota, tenés que cuidarlo. Mirá, shampoo, lo mejor. Líder en cosmética veterinaria desde hace 37 años con una amplia gama de productos. Shampoo, enjuague, filtro solar, loción, desatanudos, productos medicados. Especialista para aquellas mascotas que poseen problemas en su piel, que son blanquitos. Sin duda, si hablamos de shampoo, tiene que ser, para tus mascotas, tiene que ser Ospred. Seguís en nuestro Instagram, arroba Ospred. Qué lindo, mirá. Y acá hemos tenido razón. Tiene acá mejorando de color. Y ahí, ¿sabés qué? Le sacás esas manchas que tienen los perritos blancos. Sí, a los perritos blancos. Y hay un protector solar que está muy bueno. También. Protector solar para las mascotas. Muy bien. Porque nos mandaron de regalo, muy bueno. Muy bien, muy bien para todos. Muy bien. El Coloso, si querés que tu ropa luzca como nueva y tu hogar limpio y brillante, probá toda la línea de productos El Coloso. Tu fiel aliado a la hora de limpiar y ahorrar. Seguí a El Coloso en sus redes sociales, en elcoloso.com.ar. Siguiendo a El Coloso, e arroba El Coloso, ok. Participás por un año de lavado gratis. El Coloso, el poder de la limpieza. Mirá El Coloso. Para que tu hogar luzca radiante y tu ropa impecable, compras de forma inteligente. El Coloso, tu fiel aliado a la hora de limpiar y ahorrar. Usá siempre productos El Coloso. Luego, los encontrás en todos los comercios y tiendas amigas de tu barrio. Seguí a El Coloso en sus redes sociales. El Coloso, el poder de la limpieza. Si este verano viajas con tu perro, no lo dejes en las guarderías. Llévenselo. Claro. Lleva a tu perro. No te olvides de llevar los paños sanitarios. Los paños pet son los únicos efectos secos porque contienen gel absorbente. Tu perro siempre se quitó con paño pet. Pedir o se meterían en pet shop de todo el país. Más información, pañopet.com. De día y de noche, paño pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con paño pet. Yo que tenía un problema para hacer asados, no hacía asado porque no sé hacer el fuego. Incendio el árbol de al lado, la casa de al lado, es peligrosa. Por eso hay que tener mucho cuidado, presten atención, esta solución, esta es la solución. Cuando hagan un asado, tengan que encender la parrilla, por supuesto, como dije recién, el fuego. Nada mejor que Maderaza, el iniciador del fuego natural y ecológico para encender de forma cómoda y práctica, segura, el carbón a leña. Pedíselo a tu carnicero o verdulero. Amigo, o si querés ser distribuidor de Maderaza, acordate de Maderaza, contáctanos al 11-628-226-789 o en arroba maderaza, guión bajo, ok. Recordá que Maderaza enciende seguro un producto creado y patentado por Martín Calvo. Maderaza, me lo llevo a mi casa. Qué bueno que está eso, eh. Voy, ahora que no está Fede en la casa y está viviendo Sofía sola, voy con Maderaza, enciende con la casa. Vamos todos, eh, vamos todos. Y hago un asado con Maderaza. Bueno, esto es mío, qué bien. Ahora nos vamos a Carlos Paz, que están ahí mis cancáos. Anahuel, ¿con quién estás? Contame. Exactamente, Carmen, mira, te los presento. Joaquín, Damián, Fer y Nico. Hola, Carmen, querida. Chicos de mi corazón, los quiero. Son artistas impecables, desde la ropa, la iluminación, la coreografía, el humor y la dignidad con la cual trabajan. Porque hay que trabajar con dignidad, porque al público hay que ofrecerle lo que paga y más, y más. Ahí estamos viendo fotos maravillosas. ¿Cómo anda, Joaquín? A ver, toma, toma, empezá. Acá está Joaquín, bueno, te habla Damián. La verdad que, bueno, la verdad que, gracias Carmen por todo lo que nos decís siempre, la verdad que, tirándonos lo mejor de lo mejor. Es verdad. Y bueno, felices acá en Villa Carlos Paz. Contame, ¿cómo está yendo el espectáculo? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Contame. Bueno, estamos en un teatro que vos lo has pisado mucho con Santiago, que es el Teatro Bar, ahí en el corazón de la peatonal. Un teatro maravilloso, emblemático como pocos. Esa calle se llama la General Paz. Así es, así en la peatonal, en la plena peatonal. Claro, claro. Contame, contame. Ahí en el corazón, en el corazón de la peatonal. Y bueno, la verdad que felices porque, bueno, con un espectáculo totalmente renovado y con una apuesta muy grande para los cancani. Y bueno, la verdad que la respuesta del público es impresionante porque me puedo atrever a decir que somos el único espectáculo que desde el 25 de diciembre hace función, doble función, todas las noches. Gracias a Dios, gracias a Dios no tuvieron que levantar ni por COVID, ni por nada y tuvieron la suerte, Dios, nos acompañó de mostrar su arte. No, no, y hacer de martes a domingos. Además, ustedes, ¿quién es el director de los cancani? ¿Quién dirige? ¿Quién arma? Soy yo, soy yo el director. ¿Sos dos? Entonces, yo te tengo que felicitar. Primero, porque sabes que yo amo a Joaquín, tengo una debilidad. Joaquín, como se dice Joaquín, la ropa de Joaquín es una vedette del Lido de París. Así le digo señora, señor, que no pueden perderse cancani. Y del otro lado tenés... Te amo, te amo. Te amo, Joaquín. Y del otro lado tenés a un ser que adoro, que es la Fer. ¡Te quiero, Fer! Así es, acá está la Fer, está Nicarayano. Nicarayano, hola Fer. Hola, Carmen. ¿Cómo andas, mi querido Fer? ¡Qué artistas son, chicos! Te amo. Me encanta verlos así, vestidos de civil, como yo digo, de la vida. Porque yo digo, esta es la ropa para el teatro y esta es la ropa para la vida. Vestidos de la vida. Tal cual. Como son. Y después se transforman y tienen unos maquillajes y una ropa. ¿Cuánto dura el espectáculo, Fer? Una hora y cuarto aproximadamente, más o menos, es lo que dura el espectáculo. Donde la gente muere de la risa, Carmen. O sea, se pasa por varios estadios, ¿no es cierto? Y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y nosotros lo disfrutamos arriba del escenario, como elenco, ¿no? Nos reímos mucho arriba del escenario, en camarines. Eso es tan importante. Se nota. Y tiene una particularidad. Este año, Carmen, ¿no sabés qué? Un poco el espectáculo trata de eso porque los camarines están en escena y el público puede ver como la transformación de los actores en vivo. Y eso es lo que me gusta a mí. Y la verdad que nos puede ver. Yo hago eso siempre. Y la verdad que es una... Yo me maquillo en escena. Me desmaquillo en escena. A mí me encanta. Bueno, vos sabés que siempre me acuerdo de ese cuadro que hacías y lo mirabas con tu papá, que te pintabas toda la cara de negro. Ah, Johnson. Ah, Johnson. Ah, Johnson. Que lo vimos acá, acá. Sí, que la verdad que era impresionante. Yo decía, Carmen le pintó toda la cara de negro. Así se sacaba el maquillaje. Y después me sacaba todo. Me pintaba la cara de maléfica. Me sacaba maléfica. Ay, Dios mío. Así se trabaja. Escuchame. Eso amó el oficio. ¿Hacen una función o dos diarias? ¿Cómo es? Dos diarias todas las noches, dos funciones. ¿De lunes a lunes? 800 personas de martes a domingos. ¿De martes a domingos? ¿800 personas por día? Por noche. Sí, por noche 800 personas. ¡Qué bárbaro! ¿Vos sabés quién me llamó? Me dejó un mensaje Melanie, que tenemos una amiga como Melanie, y me dice Melanie, las estuve viendo. Sí, dos veces vino. Sí, dice, no puede ser, hay una pareja que baila, que no se puede creer lo que son chicos. Yo sé lo que son los chicos. Tuve la suerte de trabajar con ustedes, que me invitaron como figura invitada, y me deslumbró la calidad del show, me deslumbró la calidad humana que tienen ustedes y los artistas que son. Ahí veo que están levantando los premios. ¿Estaban nominados? ¿Se ganaron algún premio? Bueno, cuéntenme. Sí, nos ganamos el mejor espectáculo cordobés, nos hemos ganado el Chango Juárez. Bien. Y tuvimos cuatro nominaciones a los premios Carlos. Muy bien, eso ayuda. Mejor vestuario, mejor pareja de baile. Mejor vestuario, Carmen, mejor vestuario. Mejor vestuario, bravo, bravo, ese me encanta. Mejor espectáculo humorístico musical y mejor espectáculo cordobés. Bien, chicos. Y la verdad que creo que rompimos un poco porque hay como un mito y hay toda una controversia con el tema de los espectáculos La Gorra. Este año nosotros tenemos un sistema combinado con entradas y a La Gorra. Se venden un montón de entradas, la gente también viene a La Gorra, pero creo que el jurado entendió que tiene que juzgar la calidad artística y no cómo se financian los espectáculos. A nosotros es parte de... Acá está Pampito que siempre hablamos de ese tema, de los jurados. Claro, pero es ridículo separar el espectáculo, lo que sea La Gorra, con una que vende entradas. Y lo que tienen que juzgar es lo que está arriba del escenario, ¿no? Justamente a los artistas y el espectáculo que están presentando. Decime... Sí, sí, pero vos... Sí, sí, te escucho. No, cuando vino el jurado, cuando vino el jurado, se lo plantee yo el día de la función y que me parecía que debía ser así y bueno, creo que se hizo lugar a eso y bueno, agradecemos al jurado que los espectáculos a La Gorra solamente es solamente como se financian, es parte de un marketing y tiene que ver con eso. Contame hasta cuándo se quedan, cuéntenme hasta cuándo se quedan. Nosotros vamos a estar hasta el 5 de marzo y después volvemos en Semana Santa y ya empieza la gira. Ah, y la gira por todo el país, contame. Cuénten, cuénten, cuénten. Por todo el país y todavía no puedo decir, pero no está confirmado, pero ya hay un teatro de la calle Corrientes que va a esperar a los cancán. Me muero de amor, ay, yo soy la madrina, soy una amiga, la madrina, porque yo soy la madrina de la fer, madrina de cancán, yo quiero ser la madrina de todos. Ya estuvimos hablando con Juan, con tu representante, a ver si te podemos traer. El 5 de marzo tenés tiempo. Y también Flor Curubeto, la mujer de Juan, que es mi representante, es una gran cantante, ha trabajado con ustedes también. Flor Curubeto, Florcita. Sí, y Florcita viene ahora en marzo, ahora en unos días, viene con Juan, acaba de dar el espectáculo y va a cantar, obviamente. Seguramente. Bueno, me encantó este tiempo que me brindaron, yo sé que se acuestan tarde, que trabajan mucho, que venden en la calle, que se transforman a cada rato y que levantarse temprano es un tema, pero gracias por estar en este móvil, los quiero, cancán, mis cancán, los adoro, mi Fer, mi Joaquín, mi todo, los quiero mucho, los aplaudo, son unos grandes artistas. Gracias, Nahuel, gracias, Carlos Paz. Hasta mañana. No, muchísimas gracias y bueno, Córdoba te ama, así que siempre te estamos esperando. Yo también amo a Córdoba, los quiero, besos, millones de besos. Bueno, Marengo, Marengo nos quiere hablar de su separación. Pará, 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 dice que la llamaron por teléfono, nos quiere salir al aire tampoco. Claro, la llamaron. Pero no por nosotros. No, 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 no. A ver, contame. Lo que pasa es que, a ver, hay mucho acá para contar. Ayer mostramos justamente lo que Marengo había publicado en su cuenta de Instagram, diciendo que estaba cansada, que quería ser feliz, que no merecía todo esto. Por favor, le pidió a la gente, no quiero que me digan, te lo dije. Ah. Porque, viste, que te dicen los amigos, claro. Claro, no, y a veces, o una madre, una hermana, te dije, dejando, no es por ahí. Esa te dije, no. Bueno, ella pidió, por favor, no me digan, te lo dije. Muy bien. Nos contactamos con Rocío Marengo desde la producción para ver si podíamos hablar con ella, si quería hacer alguna declaración. Ella lo que contestó es. ¿Y qué dice? No, no, estoy de vacaciones y por el momento prefiero no decir nada, gracias. De vacaciones sola, ¿no? En Miami. Bueno, ahí está el tema. A ver. Es que, mirá, ahí está, ahí está la cantidad. Y me encanta cómo me responde con un tono de actor. Ahí está el tema. Mirá, ahí estamos viendo justo lo que publicó Marengo ayer por el Día de San Valentín y puso chiquitito ahí abajo Eduardo Ford y un corazoncito que le mandó esas flores. ¿Le mandó esas flores por internet o porque a veces se mandan las fotos? Claro, no. O la, o, o. No, no, se las mandó físicamente a ella. Entonces, acá otra vez. Presencial. ¿Se la habrá dado él o la habrá? Ah, bueno, eso es lo que, no, capaz que de cualquier parte del mundo vos podés mandarle flores. Claro, seguramente. Yo le mando flores a Parapit todos los días. ¿Se le mandás? No, lo que, digamos, llamó la atención es, pero publicaste hace dos días. Bueno, bueno, ella se enoja y se desenoja. Acá hay amor. Que quería ser feliz. Así que hay que bancárselo eso. Claro, pero lo que otra vez nos llama la atención, la queríamos a Marengo, la verdad que hay buena gente, la adoramos. Siempre, siempre. Y hablamos siempre bien de ella. Es que haga todo público porque primero hizo el enojo público. Y después no quiere salir a hablar. Y ahora se publicó el ramo de flores y se lo agradece ahí abajo Edu Ford y un corazoncito. Pero Edu salía a hablar con nosotros por teléfono. Te mandó flores. Bueno, si te mandó flores. Me parece que hubo enojo y reconciliación en menos de 24 horas. Pero enseguida... Mirá, ahí lo lee, sale Edu Ford ahí chiquito, mirá, ahí lo están acercando. Súbilo, súbilo, ahí está. Mirá, chiquitito ahí, ahí. Edu Ford. Edu Ford. Y el corazón que le mandó. Es un video en realidad. Edua dice, arroba Edua Ford. Edua Ford. Hay razón, Edua Ford. Muy bien. Vos sabés que lo que subió, esta es una captura, pero es un video. Es un ramo de flores, de rosas espectaculares. Eso cuesta una fortuna. No, me vas a decir a mí. Mi mamá cumplió 90 años. ¿Cuánto le mandaste? 90 rosas de tallo largo. Y estaba pobre sentada en el suelo con todas las flores. ¿Qué hago con esto? ¿Cuánto pagaste? ¿Te acordás más o menos? Muchísimo, pero era 90 años de mi hija. Y a los pocos meses se fue. Pero fue un cumpleaños maravilloso. Qué bueno que pudiste hacerle ese regalo. Lo que Marengo se mostró en Instagram, se la vio contenta con algunos niños recorriendo Miami. Ella sube ese posteo y después como que se olvidó. Bueno, porque lo sube y después se arrepiente. Y eso es lo que justamente no le gusta a los hijos. Entonces no es eso. Entonces habría que corregir eso. Marengo, te espero acá o llamá por teléfono. O por Zoom o lo que sea. Zoom, Zoom. Un Zoom, la quiero ver. Es tan linda. Qué mujer bella es. Es hermosa. Y no se casaron ellos todavía, ¿no? No, no, no. Tienen que casarse y tener un hijo. Ya, ya. Porque el tiempo pasa rápido y el minuto vale oro, chicos. La vida se va volando. Así que disfrutar si uno está enamorado. ¿Ya terminó el programa? No, no me digas esto que me prendo fuego con un... No, no me digan esto. Me faltan un montón de cosas. Bueno, mañana a las 10 de la mañana. Entonces, ¿quién cocina mañana? Mañana cocina Tabata. Samantha viene otra vez. Qué bien, Samy. Genial. Entonces, yo... Yo prometo que voy a hacer un pescado. Qué rico. Por favor. Porque Boutique del Mar Castelar me mandó un montón de pescado. Me dijo para el programa. Voy a hacer una parrilla. ¿Te gusta? Me encanta. Parrilla de langostino y todo. Me encanta. Bueno, vamos a hacer cuando me toque a mí. Porque tengo cocineros muy importantes. Hasta mañana. A las 10 de la mañana. Sé feliz. Sé feliz. Inténtalo. No podés. Es un trabajo. Inténtalo. Sean felices. Los amo. No podés.